Entonces, para ello me voy a presentar, mi nombre es Giovanna Lustonavijar, voy a estar a cargo del dictado de este módulo de trabajos de alto riesgo. De igual forma, les comento que nuestro módulo va a durar hasta las 6 de la tarde. En el transcurso del desarrollo, vamos a ir viendo algunos casos, les voy a comentar algunas casuísticas reales, algunos tips también a la hora de poder desarrollar el trabajo en campo. Y durante el desarrollo, ustedes tienen dentro de la opción del aula virtual, la activación del micrófono para que puedan hacer sus consultas o sus preguntas. Estas consultas o preguntas, ustedes las pueden hacer durante el desarrollo, no solamente al final. La idea es poder tener la idea completa y absorber en el momento preciso aquello que necesitamos aclarar para poder seguir la secuencia del tema. Muy bien, entonces ahora por favor, a ver, tengo en la lista a Kenny Cabrera, a Melanie, a Milo Alcuro, déjeme ver por favor acá la lista, Russell Pascual, Samanda y William Maquera, bienvenidos al IPC. Les voy a pedir que me confirmen por favor, si pueden ustedes visualizar el material de la pantalla, material que ustedes también lo van a tener a través del instituto. ¿Sí me confirman por favor para iniciar? Buenas tardes, ingeniera. Sí, sí se puede ver, Russell. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la confirmación. En el caso de que hay algún sismo, nos ponemos primero en un lugar seguro, luego nos conectamos. En el caso que ustedes se desconecten o yo me desconecte por algún tema de red, también nos volvemos a conectar con el mismo enlace, no hay ningún problema. La clase está siendo grabada también y monitoreada el efecto de asistencia. Bien, entonces vamos a ir iniciando. Iniciamos con una imagen de obra, ¿no? De obras, de proyectos, de ingeniería, que hoy en día tenemos a nivel de sectores económicos diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en construcción, tenemos en minería, tenemos en sector eléctrico, en sector industrial. En todos los sectores hay proyectos de ingeniería y eso es lo que nos interesa a nosotros. Seguramente muchos de ustedes, alumnos, alumnas, están queriendo ser empleables, ¿no? En la materia de seguridad y salió en el trabajo, otros de repente ya tienen experiencia. Cualquiera que fueran los casos, hay actividades, es decir, ejecución de trabajos, ¿sí? Que por la naturaleza, la aticipidad, tienen mucho mayor riesgos de exposición los trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de trabajos que son meramente necesarios los controles de ingeniería para arriba, controles de ingeniería para arriba, porque necesitamos asegurar que este trabajo que va a ejecutar el trabajador, ya sea en los diferentes sectores económicos, sea de forma segura. ¿Qué pasa si obviamos algún control, se filtra algún mecanismo de seguridad, no se planifica de forma adecuada y oportuna antes de la ejecución de este proyecto? Va a pasar que pueden ocurrir accidentes. Una de las características de los accidentes, de la tipología de los accidentes, de acuerdo a la severidad, es que en los trabajos de alto riesgo, lo más probable es que sean accidentes fatales, es decir, muertes, ¿no? Lesiones donde ya el trabajador pierde la vida, o puede ser que no pierda la vida, pero pueden quedar los trabajadores con una lesión de por vida, ¿no? Un accidente que se clasifica incapacitante, de repente temporal, parcial, o para toda la vida. Entonces, tenemos que diferenciar hoy en día dos denominaciones que probablemente puedan llegar a ustedes escuchar, o también manejar, y es importante que nosotros en seguridad también hablemos con propiedad. En el sentido de que ustedes, cuando van a interactuar con su equipo de trabajo, el residente de obra, el gerente de proyecto, prevencionistas, ingenieros de calidad, supervisión externa, etc., o auditorías, ustedes puedan realmente manejar estos conceptos que hoy en día se suelen escuchar en reuniones, pero tienen connotaciones diferentes. Y me refiero a lo siguiente. El concepto de trabajos de alto riesgo, ¿sí? Que son aquellas actividades que están establecidas en las partidas del expediente técnico de un proyecto, ¿no? Es el equivalente en la parte técnica. Y también actividades de riesgo que son clasificadas y entendidas legalmente mediante la normativa legal que aprueba las normas técnicas que regulan el seguro complementario de alto riesgo, ¿no? Entonces, hoy día tenemos, después de casi 20 años, o después de casi 20 años han transcurrido, desde el año 1997 a la fecha, ¿no? Que el anexo 5 de la Ley de Modernización de Seguridad Social, y también del año 1998, que es el mismo anexo 5, que lo vemos en las normas del SCTR, existía un listado, un listado de actividades económicas que era muy limitado, digamos, para efectos del SCTR, de toma de decisiones de exámenes médicos ocupacionales, de repente de registros obligatorios que pueden ser simplificados o no simplificados. Entonces, este dato es muy importante para la toma de decisiones que la empresa que ejecuta el proyecto, o las empresas o el empleador que tiene a cargo trabajadores, debe, debe, porque es una obligación, realizar, ¿no? Esta, esta, todas estas gestiones. Entonces, estas actividades económicas de alto riesgo, hoy en día, se han ampliado, ¿no? Hay 70 actividades adicionadas de, que están reguladas en este dispositivo legal, ¿no? Entonces, esto es una actividad económica. Cada actividad económica que, por ejemplo, tenemos... A ver, ¿quién de ustedes, Rubel, Miwar, Kenny, puede comentar qué actividad económica conoce o de repente ha revisado en el dispositivo legal donde se ha actualizado el anexo 5 que regula el SCTR? A ver, ya he dicho algunas, ¿no? Por ejemplo, construcción, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ustedes están trabajando en una obra, en un proyecto, en una empresa. ¿Cuáles serían estas actividades económicas que son consideradas actividades de riesgo? Riesgo. Muchas veces nosotros mencionamos actividades de alto riesgo a las que están en este anexo 5. Lo correcto es actividad de riesgo, ¿sí? Lo... Por un tema... Por un tema de repente de frecuencia, de mención o distinción, se ha conocido así. Tenemos, a ver acá en el chat, a minería, dice Kenny, muy bien. ¿Qué más? Salud, por ejemplo, el sector salud, ¿sí? ¿Qué más? La fabricación, ¿no? Lo que es la fabricación industrial, por ejemplo, textiles, zapatos, el tema de... de alquileres de maquinaria, ¿sí? Electricidad, ¿no? Ontología. Entonces, todas estas actividades económicas, nosotros las tenemos que asociar a un código que cada empresa formal, cada empleador, ya sea una persona natural, jurídica, de diferente tamaño, diferente tipo de empresa, sociedad, tiene registrado en su NAT. Entonces, su NAT le da, le consigna una actividad principal a través de un código, ¿no? Un código que se llama código... C-I-I-U. Código Internacional Industrial Uniforme. Muchas de las empresas o empleadores también tienen un código secundario. Puede pasar, porque podemos tener empresas que tienen múltiples servicios, o también servicios y bienes, ¿no? Que ofrecen a sus clientes, ya. Entonces, cualquiera que fuera de ellos, nosotros tenemos que guiarnos por el CIU. Si este CIU corresponde al del anexo 5, es una actividad económica, ojo, actividad económica, ¿sí? De riesgo, o comúnmente conocido como de alto riesgo. Estamos hablando de esta actividad. Ahora, nuestro tema está vinculado, sí, a estas actividades económicas, pero no necesariamente la empresa que va a contratar, de repente va a contratar una empresa que no tiene ninguna actividad económica considerada de alto riesgo, ¿sí? Digamos que es una entidad financiera, ¿sí? Pero esta entidad financiera al año programa y tiene que contratar los servicios de una persona jurídica, porque así lo han decidido, lo han establecido en sus protocolos, en sus lineamientos de contratación, que van a ser reparación, mantenimiento de aire acondicionado, mantenimiento del edificio de, digamos, de 20 pisos, que tienen que limpiar las ventanas por fuera. Entonces, ellos no realizan, porque su giro de negocio no tiene nada que ver y no está vinculante a la actividad económica de alto riesgo. Pero sí, embargo, por la necesidad de realizar esas actividades, pero como su giro de negocio no lo realiza, van a contratar a una empresa. Y esta empresa sí se dedica a realizar este tipo de servicios y aplica y coincide que los servicios y la actividad que realiza está considerada dentro del listado del anexo 5 de actividades económicas de riesgo. Muy bien, entonces tenemos esa figura por un lado. Ahora, tenemos ahora las actividades que son consideradas de alto riesgo. No asociemos ahorita al anexo 5, ¿sí? Pueden ser que estén o pueden ser que no, o pueden ser que estén indirectamente. Acá lo que tenemos son actividades cuya naturaleza, cuya ejecución de los trabajos, debe tener los controles más altos, los estándares más altos, los controles más duros, que permitan realizar este trabajo de forma segura. Porque un mal paso, es decir, una inobservancia de una medida, puede hacer que el trabajador se accidente y termine en un accidente fatal. No va a terminar y no se particulariza por tener, porque el trabajador cuando le ocurre el accidente sea una lesión leve. No, ese es un factor diferenciador de una actividad o un trabajo de alto riesgo con las que no son de alto riesgo. Tienen riesgo, sí, pero es menor, ¿no? Entonces, vemos acá en esta imagen un proyecto de ingeniería donde tenemos una reparación de una torre, de una línea de transmisión que está en el sur, en Acarí, ¿no? En Acarí, que está en Arequipa, y con Linda, también con Inca, con Naja. Entonces, esta es una duna. Es una duna, una de las más altas del mundo, que queda acá en donde les he dicho. Ahí se hace una reparación de una torre. Pero también se van a hacer acá un tipo de caizón. Unos caizón son, digamos, es como, imagínense un buzón, ¿ya? Pero un buzón de 10 metros de profundidad realizado en arena. O sea, excavar en arena, vaciar en arena, y hacer todo este proceso constructivo, esta obra civil, no es fácil. Un mal paso, una falta de planificación, puede hacer que ese trabajador que está ingresando, ¿sí?, a este espacio, en este caso, este espacio se considera, y creo que muchos de repente ya saben, un espacio confinado, que también lo vamos a ver más adelante. Tenemos también acá trabajos en altura, tenemos trabajos con cerca a energía eléctrica, como ven acá, en estas líneas de transmisión, pasa, tenemos cables, tenemos tendido de cables, que pasa la energía eléctrica de 500, es decir, de alta tensión. No estamos hablando de media tensión ni de baja. Estamos hablando de la más alta tensión que puede haber en una línea de transmisión. Y también la fibra óptica, pero en la fibra óptica no pasa nada. Lo que pasa es en la energía eléctrica, en estos cables que están en los laterales de una torre que aproximadamente mide 40 metros de altura. Entonces, un trabajador que sube a los 20, 30, o 40 metros de altura y se cae por la inobservancia, la falta de medida de seguridad, o la falta de capacitación, cualquiera de las causas que ustedes de repente se puedan imaginar o podemos llegar a concluir después de una investigación del accidente. Acá la conclusión es que el trabajador, lo más probable y muy probable, es que termine muerto, producto de la caída, ¿no? Del factor de caída. Para eso hay factor 0, 1 y 2, que es eso también otro tema, que se ve en trabajos en el tour. Lo mismo pasa acá. Si el trabajador entra en el espacio confinado, imagínense que hay un temblor. Un temblor, un sismo, va a ser un incidente peligroso que no podemos controlar. No ha sido producto de una excavación, de nosotros, nada que ver, ¿no? Entonces, ahí tienen que activarse también otras medidas. Deber tener medidas en caso de, es decir, un plan de evacuación, unas brigadas de emergencia, ¿no? El autorrescate, todas las... Todo lo que se ha debido necesitar para poder evacuar rápidamente a ese trabajador. Segundos, porque solo se tiene segundos. Ahí no se rescata. En los segundos que se debe hacer, el trabajador se queda adentro y de repente ya no se puede sacarlo porque viene toda la arena que está en la parte superior, ¿sí? Porque estamos en un ángulo de inclinación que es unos 70, 60 grados. Entonces, esta arena, por más que hemos puesto ahí unas barreras de contención, igual, todo cae y queda ahí atrapado el trabajador. Bien, vamos a ver ahora el concepto. Vamos a leer todos juntos el concepto de las actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su ejecución se deben adoptar. Es decir, la persona encargada que lidera la gestión de seguridad en ese proyecto tiene que ser el principal responsable junto con el jefe del proyecto, en este caso puede ser el residente de obra dependiendo qué actividad económica estamos hablando o cómo es el organigrama del proyecto, vamos a ponerle que es el residente, son los responsables en adoptar e implementar porque una cosa es planificar en papelito, en la matriz y per se, línea base o en la matriz y per se específica qué medidas o controles vamos a necesitar, pero es muy diferente la figura de realmente ponerlo en marcha, es decir, implementar. Ya tener los metrados y haber hecho el presupuesto con los costos que deben incluirse todo lo que se necesita para seguridad y salud. Desde la cinta que ustedes pueden decir que es el control blando, sí, desde la cinta, el SSTR, el examen médico, capacitación, capacitación específica, los monitoreos de las tormentas eléctricas, el espacio confinado, algún control de ingeniería, el sistema ABC, de protección personal, de protección colectiva, etcétera. Todo ya debemos haber tenido un presupuesto y ya se ha debido hacer la adquisición porque la adquisición es muy importante de los equipos de protección personal y de todos los controles que vamos a necesitar porque los controles deben estar ya en almacén. todos los recursos que hemos establecido en papelito, es decir, en la matriz y per se que está dentro del plan de seguridad de un proyecto debe haber sido adquirido, debe haber tenido el visto bueno incluso del personal de seguridad. muchas veces hay un error que es una brecha, un cuello de botella que genera no solamente malestar, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, es decir, el EPP que me dan a mí como trabajador, yo me pongo ahorita como obrera, vamos a decir yo, como obrera, me dan un EPP, pero si el EPP no cumple las características, las especificaciones técnicas que justamente van a ser necesarias, no solamente para mí, sino de acuerdo a los factores ambientales y a los agentes de riesgo a los que yo voy a estar expuesto en mi centro de trabajo. Si mi centro de trabajo es una torre, en una duna, ahí trabajo, ese es mi centro de trabajo. Si mi centro de trabajo son las instalaciones del cliente, ese es el lugar que se considera como tal. Entonces, de acuerdo a estos factores que hay que considerarlos, previa evaluación, previa planificación, va a tener éxito la adquisición de los equipos colectivos, protección personal, etcétera. Y considerando también las medidas antropométricas. Miren, en Perú, acá en nuestro país, muchas veces se hacen acciones, ¿no? Que pueden tener la norma NIOSH, el respirador, la norma ISO, la norma europea E, la norma ANSI, lo que es el ARNES, etcétera. Muy bien. Pero hay ciertas protecciones personales, y estoy hablando del control mínimo, el control más blando, el menos efectivo, que es el EPP o el EPI, ¿no? Que muchas veces en Perú, por falta, no de conocimiento, por falta muchas veces de liderazgo, o de tomarle la importancia y seriedad a la adquisición de estos equipos, es que no se consideran las medidas antropométricas de la persona, del trabajador. Cada uno de ustedes, alumnos, yo, todos tenemos diferentes medidas, no solamente de tamaños, sino de cuerpo, también la cara. De acuerdo a nuestra cara, si es redondita, si es elevadita, si es ancha, etcétera, tienen que comprar la talla para cada trabajador en su respirador de media cara. Lo mismo pasa para los guantes, para la ropa, para los zapatos, para el ARNES, también. Todo esto viene por tallas. A eso se le debe considerar las medidas antropométricas del trabajador. Y cuando no sucede de ello, es justamente que el trabajador está incómodo, no tiene confort, entonces está preocupado. Y esa preocupación le genera una distracción y ahí es donde se viene a caer o a ocurrir un accidente que todos comienzan a preguntarse ¿pero por qué? Bueno, las respuestas muchas veces están ahí frente a nosotros y son cosas que son manejables, son temas manejables. Ese manejable con la connotación de prevención de riesgos laborales se le llama prevenir, ¿no? Tener prevención en el proyecto, no reacción en el proyecto. Entonces justamente estas medidas especiales, por lo anterior dicho, lo hacen especial, ¿no? No es una medida regular, es una medida especial, especial porque es particular al trabajo que vamos a hacer. Muchas veces estas actividades de alto riesgo, un solo trabajador puede hacer múltiples actividades de alto riesgo, es decir, simultáneamente está haciendo lo que se llama conceptos compartidos. Ahora vamos a ver. Entonces, la planeación y control es muy importante, ya les mencioné, para evaluar los peligros. Los peligros que están establecidos, escritos en el plan de seguridad son peligros que sí se han considerado. muchas veces pasan que en algunos proyectos alejados, sobre todo en tiempos de COVID, no se ha hecho el reconocimiento del área de trabajo. Sí, se ha hecho el plan de seguridad 100% escritorio. Ayuda mucho la tecnología porque tenemos las coordenadas UTM de la ubicación del proyecto y podemos por Google Earth, ¿no? Poder ubicar, ¿no? Pero el reconocimiento del terreno es muy importante porque así podemos ver la realidad de la dinámica del trabajo. Ahora les voy a mencionar también que es importante que el personal responsable de seguridad tome consideración. Vamos a ver acá algunas actividades de alto riesgo. Por ejemplo, tenemos trabajo en altura, trabajos en espacios confinados, en excavaciones, ya sea de zanjas, ya sea de buzones, eléctrico, trabajo en caliente, que todos ellos tienen por su particularidad de donde vamos a ejecutar, por ejemplo, ¿cuál es una particularidad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la particularidad de cada uno de ellos? ¿Cómo podemos identificar los peligros que puedan conllevar a la ejecución de este trabajo en altura, en excavación? Hay muchas particularidades, eso técnicamente se conoce como criterios, hay que considerar ciertos criterios, ¿no? La atmósfera, el nivel de presión, el factor climático, el estado, la condición física y mental del trabajador, los controles implementados, implementados, entonces son criterios técnicos que nos ayudan a definir cuál es el nivel de peligrosidad, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Cuando estamos en campo, cuando ya estamos en obra, cuando estamos in situ, como le decimos, tenemos que hacer ciertos, ciertas acciones administrativas, una acción administrativa está reflejada en una herramienta de gestión que vamos a verlo, que se llama el ATS y el PETAR. ¿Por qué? ¿Por qué dirán algunos? Porque muchos alumnos pueden preguntarse, ¿no? ¿Pero por qué el PETAR y el ATS si ya tenemos una matriz específica? Porque para estas actividades de un proyecto es una matriz específica, una matriz específica. Para las actividades que son ya netamente propias de la empresa, a nivel empresa, ¿sí? Es una matriz y per se línea base. Ojo. Entonces, ¿por qué? Porque como les dije, puede ser que se hayan filtrado información porque se hizo el plan de seguridad en escritorio y no con reconocimiento de campo. O puede ser que se obviaron ciertas revisiones documentarias documentarias que es un insumo muy importante que el responsable de seguridad debe obtener del jefe de proyecto del residente de obra. Y que muchas veces no lo obtiene por dos razones. ¿No? Porque el jefe o el gerente no le envía o porque el responsable no lo solicita. En seguridad, el que no sabe va a cometer errores. Así, así de crudo es. Y cometer errores en seguridad, sobre todo cuando tiene un cargo de responsabilidad, cometer errores son estadísticas de accidentes, es decir, una persona accidentada y por ende una familia destruida posiblemente si el trabajador muere. Eso significan estadísticas de accidentabilidad. Posibles familias destruidas porque ya perdió al ser querido. Recordemos que estamos hablando de actividad de alto riesgo. Si fuera una actividad considerada de un riesgo menor o que no es considerada de alto riesgo, estaríamos hablando del nivel de seguridad que puede ser bajo o medio. Pero acá el nivel de seguridad es muy alto. Entonces vamos a ir viendo que algunos peligros de acuerdo a los criterios técnicos que les mencioné, por eso hay que evaluar muchos factores, por eso el responsable de seguridad tiene que tener experiencia en campo, en obra o en la actividad económica relacionada en la que van a ejecutar, tiene que tener capacitación, tiene que tener otras habilidades que van a sumar y eso ayuda bastante a que la planificación se adapte a la realidad. La realidad no se adapta a la planificación. Ojo, y ese es un error y por ese error se pagan con vidas. La planificación se adapta a la realidad. ¿Sí? Así estamos. Es como nosotros. Nosotros nos adaptamos a nuestra ropa o la ropa que compramos se tiene que adaptar a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestros médicos. La ropa, ¿no? Lo mismo. Ya es una analogía para poder tener muy claro el tema de planificación porque no solamente es tener papelito y cumplir las normas y ahí estamos. No. Va más allá de ello. Entonces, la altura, una de las características en enfoque de peligro son las caídas de personas, atmósferas peligrosas, excavaciones, atrapamientos por derrumbes eléctricos, los contactos directos o indirectos, explosiones, incendios y trabajo en caliente, explosiones, incendios, que no es una lista cerrada, ¿no? Hay muchos también otros peligros o posibles riesgos que podamos verlo de acuerdo a la realidad del trabajo, ¿sí? No es lo único, eso va a depender mucho de los criterios técnicos, no que cada uno tenga, sino los criterios técnicos que los consideremos afectos de adaptar nuestra realidad del proyecto, ¿ok? Bien, los responsables o los roles idóneos recaen, si de repente no coinciden con lo que ustedes están viendo, coordinador, ingeniero, técnicos, no hay problema, este es un ejemplo, nada más, ¿por qué? Porque va a depender mucho de la organización del trabajo, es decir, todos en un proyecto tenemos un organigrama, algunos proyectos no los publican, pero siempre hay un organigrama porque siempre hay jerarquías, ¿no? El jefe, el proceso constructivo, la responsabilidad del almacén, el responsable del área técnica, construcción, calidad, medio ambiente, seguridad, etcétera. Bien, entonces, ya que he explicado y hemos hablado un poquito que es parte de la introducción del módulo, les hago a todos los alumnos y alumnas la siguiente pregunta, ¿sí? Pueden contestar ustedes con sus propias palabras, ante un trabajo de alto riesgo, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es decir, ya nos contrataron, sabemos que va a haber una ejecución de un proyecto en octubre y estamos ahorita a septiembre, ¿qué deberíamos hacer ahora? A eso me refiero, ¿no? A ver, ¿quién contesta? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué es lo que ustedes hacen? Buenas tardes, ingeniera. Lo primero que debemos hacer es un análisis, ¿no? Un análisis, como dice un ATS, análisis de trabajo seguro y como usted dijo, hay que prever todas las herramientas o el equipamiento necesario para poder desarrollar ese trabajo antes de iniciar, ¿no? y capacitar al personal que va a desarrollar este trabajo. Muy bien, muy bien, Kenny. Muchas gracias, alumno. Muy buen aporte, es parte de... ¿alguien más? ¿Algún alumno o alumna? Imagínense que es una entrevista de trabajo, ¿no? Y el residente les hace esta pregunta. Bueno, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es planificar, planificar los trabajos de alto riesgo, es decir, como dijo Kenny, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Para saber qué necesito. Recordemos que ya la gente, el personal de obra está haciendo, está pasando por la selección, el reclutamiento, por el área de recursos humanos, ¿no? Muy bien, entonces nosotros, nosotros ya tenemos una información del proyecto, sino que muchas veces el personal de seguridad no la tiene, en sus manos. Y les dije que por dos razones, el residente o el jefe de proyecto no le ha enviado, puede ser por una cultura de la empresa, puede ser que, que está esperando que tan proactivo sea el de seguridad o validar su experiencia, pero lo cierto es que si no nos dan, porque no nos dan, nosotros tenemos que solicitarla, ya sea en una, en una reunión, en un KIF of Meeting, ¿no? Que es una reunión preliminar, técnica que hacemos con nuestro equipo de trabajo, con la línea de mando, ¿sí? O solicitarla de otra forma, con el medio de comunicación que les funcione y que sea parte de, en el proyecto, ¿no? un correo, etcétera. ¿Qué es lo que van a solicitar? Bueno, ustedes tienen que solicitar para conocer un proyecto, ¿qué se va a hacer? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las partidas? ¿Cuáles son los planos? ¿Cuáles son los procedimientos operativos? ¿Qué es lo que ustedes solicitarían? ¿Qué información? Lo expliqué en la introducción. ¿Cómo ustedes se van a enterar de qué se trata este proyecto? A ver, Russell, Kenny, Milagros, Amanda, Melanie, William, estamos, casi, casi empate, ¿no? Varones y mujeres. ¿Qué es lo que solicitan? ¿Cómo ustedes se enteran del proyecto? Ah, me cuentan, en la reunión, pues, los ponen, ¿no? No, ingeniera, mi colega me dice, no, yo ya tengo experiencia, ya sé de qué se trata. ¿Eso es aceptable? Sí, por supuesto que sí, pero ustedes tienen, muy bien, el expediente, el expediente, el expediente técnico, ahí especifica todo lo que se va a hacer y incluso las herramientas, equipo que se va a utilizar, ¿no? Muy bien, el expediente técnico, aprobado. Ahí está, ¿cómo decir? La historia del proyecto, lo que va a pasar y de acuerdo a lo que ya técnicamente se ha planificado, ustedes, nosotros en seguridad, sobre ello, tenemos que planificar todas las actividades preventivas, todo, todas las actividades preventivas que están, ¿qué? Seguridad industrial, higiene ocupacional y salud ocupacional, ¿sí? Estas son las actividades que ustedes van a tener que proponer a través de una planificación, ¿sí? De seguridad y salud de ese proyecto de la obra que está sustentado y debe ser sostenible en el tiempo, respaldado por un expediente técnico, porque nosotros no podemos imponer, bueno, vamos a trabajar en altura, mira, residente, no, vamos a utilizar esto. El residente ya estableció cuáles son los recursos que incluso ya están comprando, ya compró. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer una revisión y proyectar todas las actividades en pro de la prevención de riesgo de los trabajadores, de las, si vamos a tener contratistas o contratistas, qué proveedores van a venir, si vamos a tener visitantes, si vamos a tener supervisión externa, todo ello tiene que contemplar para la protección integral de estas personas que están autorizadas a ingresar a obra. Entonces, para ello, tenemos que también pedir el expediente, los procedimientos técnicos que ya tiene el residente, el procedimiento para poder hacer, por ejemplo, el área técnica, construcción, tiene sus procedimientos, calidad tiene sus procedimientos, ¿sí? Entonces, vamos a pedir los procedimientos del área de construcción. Si vamos a tener trabajo en altura, el procedimiento para hacer el trabajo en altura, ya hay una planificación. Entonces, de acuerdo y basado en esta planificación del área de construcción, nosotros vamos a revisarlo y vamos a darle un valor agregado. ¿Cuál es el valor que vamos a agregar a ese procedimiento existente? Miren, estamos acá. Estamos acá. Vamos a agregar todas las medidas de seguridad y recursos de seguridad que van a ser necesarios para ejecutar esta actividad de alto riesgo de trabajo de trabajo en altura. Entonces, ¿cómo evidenciamos ese aporte? Lo evidenciamos a través de la elaboración de un PETS, que ahora vamos a ver, ahorita les voy a mencionar sobre el PETS, ¿sí? O sea, nuestro PETS tiene que estar basado en procedimiento existente del área de construcción. Procedimiento escrito. Recordemos que los procedimientos pueden ser escritos y no escritos. Y cuando, y una de las, a ver, de los ejemplos para que ustedes reafirmen lo que les estoy diciendo es que, ¿quién de ustedes ha trabajado en obra o en un proyecto? A ver, ¿quién me puede decir yo? ¿Alguno de ustedes han trabajado en una obra o en un proyecto? ¿Han trabajado? ¿Han participado? Bueno, entenderé que es no. Entonces, cuando trabajan en una obra o en proyecto, van a encontrarse, generalmente, los operarios y el capataz son los más antiguos en experiencia, en proyectos. Y pueden ser que digan, no, ingeniero, ingeniera, Russell, Kenny, Milán, mira, ingeniero, nosotros, bueno, yo tengo tiempo, pues 20, 30 años ya en obra. Sí, yo sé que, por ejemplo, para hacer el chocre, ¿no? Ya la dosificación es así, es tanto de agua, es tanto de bolsas de cemento, echamos fibra, echamos el acelerante, y esa ya medimos con las botellitas, esa alojo, acá, ¿no? Un poco acelerante. No, ellos trabajan así, saben su procedimiento, pero lo saben y no está escrito. A veces, a veces le dan, a veces no, y sale muy, como le decimos, muy aguado, ¿no? Porque le echaron mucha agua y no controlaron, y muchas veces tienen balanza, ellos tienen balanza ahí, tienen el operador de, incluso del Karmix, ¿no? Del mezclador de concreto, del Karmix, de la maquinaria, estoy hablando, tiene ya en su monitor, ¿no? Y puede llevar el control de la dosificación, pero ellos a veces al ojo. Entonces, ellos saben el procedimiento, cuál es el orden para poder hacer esta mezcla, el orden de los, de los insumos, me refiero, ¿no? Cuánto tiempo hay que batir, cuánto tiempo se puede esperar, cómo se va a lanzar, pero si no está escrito, generamos un desorden. Ahí justamente, vienen muchas veces los posibles accidentes de trabajo, porque cada uno trabaja de acuerdo a su cultura, a su manera, unos se echan más, unos se echan menos, unos primeros, unos primeros capacitan, otros capacitan después, entonces, un desorden, eso congenera un desorden, y ese desorden, la falta de organización del trabajo, es una de las causas también de accidentes de trabajo. Bueno, también tenemos que conocer en el expediente técnico cuáles son los recursos, los equipos y materiales para realizar las tareas. Por ejemplo, hay equipos eléctricos, equipos a combustión, equipos portátiles, que es también herramientas de poder, que les decimos, o los conocemos así, maquinaria pesada, camionetas, los vehículos, automotores, que vamos a utilizar, y cuáles son los materiales que van a llegar. Muchas veces los materiales que llegan, llegan porque nosotros estamos comprando y va a entrar un proveedor, ¿sí? Este proveedor va a entrar de repente más de una vez, debemos tener todo organizado, es decir, los lugares, las ubicaciones del almacén o el lugar de descarga de estos materiales, de repente vienen trailers, no, tienen los trailers, las camas bajas, donde traen también otras maquinarias pesadas, que muchas veces son alquiladas, o a veces son propias. Si la empresa ya, cuya actividad económica es una actividad que viene ejecutando por años, o lo proyecta a realizar años, seguramente que el gerente va a tomar la decisión por costo-beneficio comprar, adquirir la maquinaria. Otros no, otros en cambio alquilan porque de pronto los proyectos están en ubicaciones muy distantes, entonces más caro les sale pues de repente llevar o no tienen lo suficiente todavía liquidez para una inversión mayor. Entonces, cualquiera que fuera, nosotros debemos saber cuáles son los recursos que se va a contar en obra. ¿Por qué? Porque el ingeniero de seguridad o el responsable de seguridad tiene que saber, por ejemplo, si este equipo, esta fuente que va a producir ruido puede ser sustituida por otro equipo que su motor está encapsulado y no genera ruido o genera menos ruido. Antes de comprarlo, parece importante que lo revise antes que el residente compre y es un tema de coordinación interna porque muchas veces pueden pensar que el prevencionista o el ingeniero de seguridad se le contrata un día antes o cuando va a empezar el proyecto. No. Yo estoy hablando del responsable. El responsable de seguridad de la empresa es el que tiene que lidiar porque siempre hay un responsable de seguridad de la empresa. Cuando ya la empresa comienza a ejecutar proyectos en el norte, en el sur, en el centro, en el Perú, comienza a a contratar de pronto los ingenieros de seguridad para cada proyecto. Su personal, de acuerdo a la embargadura del proyecto, será la cantidad del personal de seguridad que ellos consideran que sea necesario y de acuerdo a los turnos porque hay proyectos que no paran. Tenemos turno día y turno noche no paran. y tenemos los retenes, es decir, si la persona trabaja por sistema, en sus días de bajada, no los vende, se va, baja y ese tiempo los cubre otro ingeniero. Entonces, todo eso se tiene que considerar. Luego, el entrenamiento del personal involucrado. Miren, acá hay tres definiciones que justamente está alineado la ANSI Z359. Yo les recomiendo que lo lean. Son conceptos muy importantes. El personal autorizado, el personal capacitado y el personal entrenado. Es muy diferente el significado de cada uno de estos tres. Todos los que van a obra y son reclutados por residentes y llenan su ATS, todos están autorizados para trabajar ese día, esa jornada laboral en obra. Pero, no necesariamente todos están capacitados. Justamente ahí viene la responsabilidad de implementar el plan de seguridad. Antes que los trabajadores autorizados de obra inicien sus actividades desde el primer día hasta actividades específicas como trabajo en altura, entonces vamos nosotros teniendo un cronograma de capacitaciones en seguridad y salud que debe ser parte del plan de seguridad. Entonces, yo, para poder planificar y realizar estas capacitaciones antes de ejecutar la actividad, yo, en el expediente técnico, en la información del área de construcción, yo tengo que saber cuál es el cronograma de ejecución del proyecto, es decir, del proceso constructivo. Si la partida de encofrado, que es un encofrado de madera, porque hay encofrados que son de madertos metálicos, va a depender mucho de la organización del trabajo, entonces, si este encofrado va a ser, no sé, el 29 de septiembre, yo la capacitación no la puedo dar después del 29, yo he tenido que programarla antes, y tampoco voy a dar capacitaciones de temas que no están relacionados a ninguna actividad del proyecto. entonces, eso es importante que el responsable que lidera ya deba haber anticipado, es decir, el de seguridad tiene que estar un paso o dos pasos adelante que el residente para respaldar todo el tren de actividades del proceso constructivo. Entonces, este personal debe tener autorización, capacitación y entrenamiento. El que está entrenado, el que está entrenado, el que está capacitado, entrenado y autorizado, lo más probable son los que figuren en el PETAR. El que no está entrenado, lo más probable es que solamente figure en el ATS y no en el PETAR. Es un factor diferenciador del PETAR con el ATS. Todos pueden figurar en el ATS y sí, pueden y deben figurar en el ATS, es que la herramienta de gestión, en el análisis de trabajo seguro, en el formativo, ya, que ahorita lo vamos a ver. Pero no necesariamente todo el frente de trabajo de esa actividad del ATS, digamos, trabajo en altura, no todos necesariamente van a figurar en el PETAR. En el PETAR el factor diferenciador es que van a estar los que están también autorizados, capacitados y entrenados. Entrenados para subir, para escalar, ¿no? o para estar trabajando en una plataforma. Ese es un factor diferenciador, que generalmente es el oficial o el operario, generalmente, ¿no? Por la experiencia que tienen y el manejo de los equipos y herramientas. Eso es algo importante que hay que saber dentro de las categorías de los obreros. Luego tenemos la certificación del personal, es decir, certificación que viene por dos lados. Uno, en el currículum del obrero del trabajador, ¿no? Porque si se le está contratando para tal especialidad, por ejemplo, para instalaciones sanitarias, eléctricas, para soldador, para trabajo en altura, para operario de grúa, tienes una certificación especial, ¿no? que justamente valida este conocimiento de un trabajo específico. Y otra capacitación que está ligada con lo que anteriormente les he dicho y el empleador tiene que evidenciar esa capacitación, ya sea en un registro obligatorio de asistencia y además, adicionalmente, si así lo ve conveniente, puede entregarle un certificado, ¿no? Un certificado de la capacitación con firma de la persona que es el instructor que debe ser un instructor también que tenga el expertise para poder darle esta capacitación y entrenamiento. Un entrenamiento es muy importante previo a un trabajo de alto riesgo. Un entrenamiento es como decir una simulación, un feedback de la teoría. Si yo tengo teoría, tengo capacitación, pero si no tengo práctica, no tengo entrenamiento. Entonces, estos dos es importante en estos trabajos de alto riesgo. En esos trabajos de alto riesgo se tiene que validar cómo va a ser el trabajo y de forma segura. Hay muchos trabajadores que saben hacer su trabajo y justamente los responsables de seguridad no le vamos a decir al trabajador cómo hacer su trabajo para eso. Ya presentó un currículum, ya el residente le dio su visto bueno, que tiene experiencia, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer es establecer los estándares de seguridad y a través de procedimientos, reglamentos, protocolos instructivos, etcétera, para que el trabajo que saben hacer lo hagan de forma segura. Si el trabajo que saben hacer lo están haciendo, pero implica, ¿no? Implica un riesgo posible, latente, en este proyecto van a tener que cambiar el procedimiento a hacer el trabajo. A eso me refiero, ¿no? Y eso también se tiene que coordinar con el área, se tiene que explicar por qué, ¿no? Se tiene que sustentar en otras palabras porque si le cambiamos acá la forma de trabajo, ahí pues no habría una armonía, ¿no? En las áreas de trabajo. Bien, entonces vamos a ir avanzando hasta acá. Hasta acá espero que haya estado claro la planificación del trabajo. Entonces, con esta planificación del trabajo, que es el plan de seguridad, el plan de seguridad tiene, vamos a llamarlos componentes, ¿ya? Tiene la matriz y per se, tiene la parte de datos generales del proyecto, también tiene la matriz y per se, que es la matriz de requisitos legales, o identificación de requisitos legales, como le llamen, es un tema de forma, tiene procedimientos de trabajo seguro, procedimientos escritos, ¿de qué trabajo? ¿Cómo sé qué trabajo? En las partidas. Yo me guío de las partidas, ¿ya? De las partidas que están en el experimento. De ahí me guío para poder saber cuáles son las actividades. Para poder elaborar primero la matriz y per se específica, ¿sí? y también luego el procedimiento. Nunca se elabora primero el procedimiento y luego la matriz y per se. Primero es la matriz y per se y luego es procedimiento. Si necesito procedimiento, si necesito instructivo, si necesito un protocolo, si necesito un estándar, primero es la matriz y per se. Si necesito el mapa de riesgos, primero es la matriz y per se. ¿Sí? Eso es muy importante definirlo, porque si no hemos establecido, documentado, aprobado la matriz y per se específica para este proyecto, vamos a tener muchas contradicciones o falta de congruencia de una planificación con la otra, ¿ya? Es como decir, primero hacemos, primero es el hijo, después el papá, primero es el papá en ese orden, ¿no? de jerarquías. Lo queremos poner en ese contexto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Las preguntas pueden hacerlas con su micrófono o de repente algún caso que tengan, algo que no ha quedado claro. Si ya quedó claro, bueno, avanzamos tranquilos. Bueno, este procedimiento hoy en día en nuestra normativa, en nuestra normativa, digamos, en la normativa general que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29.783 y sus dos modificatorias, el reglamento, la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias, establecen que el empleador tiene el deber de garantizar ¿sí? todas las medidas de protección y prevención respecto a sus trabajadores. Este procedimiento escrito de trabajo seguro como tal, es un documento, ustedes están viendo, ¿no? Dentro de la jerarquía de controles se entiende que es un procedimiento administrativo, pero con el enfoque de documento. Como documento es un control administrativo dentro de la jerarquía de controles, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que es una descripción detallada, como ven acá en la lectura, tal cual, de cómo proceder para desarrollar de manera correcta y segura un trabajo o una tarea. Entonces, vemos hoy en día en nuestras normativas sectoriales, yo la que mencioné es la general, ahorita vamos a mencionar las sectoriales, las actividades económicas que están sujetas y es responsable de estas algún ministerio, por ejemplo, en minería, es el Ministerio de Minas, en construcción el Ministerio de Construcción y Vivienda y así. Entonces, estos ministerios en su momento han publicado el reglamento de seguridad de su sector. Hay sectores que todavía no tienen su reglamento de seguridad. en este caso, antes del 2011, antes de que tengamos la primera y única ley de seguridad y salida en el trabajo en nuestro país, anteriormente, años atrás, 2011, 2013, 2007, en los años 1942, inclusive, ya hemos tenido reglamento de seguridad industrial, reglamento de seguridad en minería, el recesad en eléctrico, de construcción, que es parte del reglamento nacional de edificaciones y hemos tenido. ¿Y a qué voy? Les voy a decir que de estos reglamentos sectoriales de seguridad pueden encontrar o pueden tomarlo como buena práctica o referencia el formato del PEDS, del reglamento de seguridad en minería. tiene una estructura del PEDS. A ver, en la norma G050, seguridad durante la construcción, no tenemos este formato del PEDS. Tenemos otro, sí, pero no de eso. Entonces, cuando no exista, incluso, les doy un dato, cuando no exista un estándar nacional en seguridad y salud con enfoque técnico, no con enfoque de gestión, porque gestión podemos tener mucho, con enfoque técnico, ¿no? Ustedes pueden aplicar o valer de las buenas prácticas de normas o estándares internacionales. Lo pueden hacer. Es por eso que nosotros aplicamos la NIOSH y muchos colegas lo mencionan a la hora de capacitar, a la hora del tema de un PP, de un sistema de protección. ANSI, las normas europeas EN o EN, ¿sí? Lo podemos hacer. No hay una restricción. Y justamente, ¿por qué no hay una restricción? Porque en nuestro país todavía no está muy avanzado en las regulaciones de documentos técnicos en seguridad, ¿sí? En seguridad, sobre todo, en seguridad industrial. Entonces, acá ustedes pueden tener este formato en el reglamento de la versión dos mil diecisiete de minería. Ese es un tema de forma. Ojo, es un tema de forma. Cada empleador, cada empresa, puede, a través de su sistema de gestión, es decir, el componente de soporte documental de un sistema de gestión, a través de este sistema, esta herramienta, puede adecuar sus formatos. No es que hay una imposición del Ministerio de Trabajo que ustedes tengan, bueno, este formato tiene que ser así. Solamente la excepción es que si en el reglamento sectorial de tu actividad económica está establecido, bueno, tienes que aplicarlo de tu reglamento. En minería, ya tienen, si son de otro sector, pueden aplicar como buena referencia. En algunos casos cambia, varía. Yo tengo varios procedimientos y en el sistema de gestión de la empresa en la cual yo soy coordinadora de los proyectos de las líneas de transmisión y subestaciones. Yo, por ejemplo, en procedimientos técnicos y en seguridad ya hemos definido con mi equipo, hemos definido cómo es la estructura y esto ya forma parte de, digamos, del documento normalizador de nuestro sistema integrado de gestión, de nuestro SIC. ¿No? Entonces, son algunos, algunas, este, partes que deben ustedes considerar en un PED, ¿no? deben considerar el objetivo, que no está acá, no está en este ejemplo, porque en el reglamento no lo han colocado, pero pueden y deberían colocar el objetivo, ¿cuál es el objetivo del procedimiento? ¿Cuál es la razón de ser de este procedimiento escrito de trabajo seguro? En trabajo en altura, en espacio confinado, ustedes colocarán, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Luego, tienen el alcance. El alcance significa la delimitación en la aplicabilidad del procedimiento específico presente. Es decir, ¿qué personas van a tener que cumplir o ceñirse este procedimiento? ¿Será, pues, nuestro personal propio de la empresa XYZ? ¿Será el personal contratista, su contratista, proveedores, visitantes, etcétera? Ustedes dan el alcance. Luego viene, también pueden poner ustedes referencias normativas o internas, por ejemplo, el procedimiento escrito de trabajo seguro y trabajo en altura se vincula con la con la norma ANSI Z359 con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la empresa XYZ con la ley de seguridad, con el código nacional de electricidad. Bueno, sí es un trabajo eléctrico, ¿no? En este caso, en altura, no, en altura aplicamos. Y así, van vinculados. No van a llenarse, pues, de todas las normativas, ¿no? Sino las específicas que están vinculantes a esa actividad de alto riesgo. Luego, las responsabilidades, las responsabilidades de acuerdo a los cargos. No vamos a poner ahí el responsable, el residente de Russell, ¿no? No sé, el supervisor de calidad, Kenny Cabrera, no. Vamos a poner los cargos. Los cargos que coincidan su denominación funcional con la denominación que está en el organigrama. ¿Correcto? Y que coincida también con los puestos de trabajo que están en la matriz y per se. Todo tiene que estar alineado. No es que en la matriz y per se aparecen unos puestos en el organigrama o son otros puestos, no hay una consistencia de la información. Eso es importante. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Pero no lo van a ver hasta cuando llegue una inspección o un auditorio. Ahí recién saltan todas estas inconsistencias. Por eso, como recomendación, que ustedes lo pueden tomar o no, es una recomendación, que trabajen de esta forma. Eso se llama organización del trabajo propia del responsable de seguridad. Porque no podemos pedir organización al obrero si nosotros no somos organizados, ¿no? Entonces, no hay mucha lógica. Por eso, es que les doy este input. Bueno, de ahí tenemos, ¿no? Tenemos los recursos. Los recursos se dividen en el recurso humano que es el personal. ¿Qué personal va a estar involucrado, es decir, autorizado, para realizar este trabajo? El personal que está autorizado, obviamente, tiene que tener la capacitación que ha pasado a la inducción y la capacitación específica de esa actividad. Imposible que no tenga capacitación específica y que la dejen para después de. Tiene que ser antes de la ejecución. Yo no voy a adivinar cuándo dar, pues para eso uno tiene que trabajar con el cronograma de, el cronograma proyectado, la ejecución física que tiene o que maneja el jefe de proyecto y el residente. Por eso tenemos que trabajar con todos los insumos que tiene el jefe de proyecto. Porque es del proyecto, no es del jefe, sino del proyecto. Muy bien, después tenemos otro recurso, ¿cuáles son los equipos de protección personal específicos para ese trabajo? ¿Y cuáles son los, protección de repente colectiva también? ¿Quién de ustedes, alumnos, puede mencionar cuál o cuáles recursos, cuáles equipos de protección personal debería mínimamente tener un trabajador si va a realizar un trabajo en altura? ¿El arnés? Muy bien, el arnés. Ahí colocaremos, después no tenemos, ahí tendremos que colocar equipos de protección personal. Antes, había un, digamos, una distorsión del significado del arnés, que se consideraba un equipo de protección colectiva, no, es personal, y muy bien lo que ha dicho su compañera. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros equipos de seguridad que se necesitan para trabajar en altura? El arnés, por sí solo, hay otras correas, ¿no? La línea de vida. Muy bien, la línea de vida. En este listado del procedimiento va a depender mucho la forma de trabajar. Lo puntual es no llenarnos de tanto papel, es ser muy precisos en el procedimiento, detallando, pero preciso, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a colocar arnés, tipo A, marca, tanto, color, tanto, tallas, tanto, no. Para eso, uno de los, de los, de los estándares internos que cada empresa, empresas pues que ya tienen un nivel alto de exigencia, trabajan y se homologan con clientes pues de buena reputación, ¿no? A nivel de mercado laboral, ellos elaboran, así como en SAUDER, por ejemplo, o en otras empresas, elaboran las especificaciones, un cuadro, un cuadro de especificaciones técnicas de equipos de protección personal, en base a la actividad. Si la actividad, ¿no? Es realizar un encofrado de madera, para todos los encofrados de madera se le dará guante, guante de badana, normado, etcétera, ¿no? Ah, a los de que van a hacer este, el vaciado, ah, se les dará su guante tanto, su tiebet, sus botas de jeve con punta de acero, sus lentes antiparra, Google, y esto es un cuadro de especificaciones técnicas de EPP, que si ustedes tienen y trabajan con un sistema de gestión de seguridad y salud, lo más probable, y si aún se les suma un sistema de gestión de calidad, con mucho más razón, es que cada registro, ¿no? Cada registro que es un formato, finalmente viene a ser un formato, cada documento, tenga unos datos propios de este documento, o de este registro, que es el código del código, la versión, y la fecha de vigencia, que generalmente se pone acá, ¿ya? Lo ponemos acá, ahora, en esta partecita, es un tema de forma, ustedes lo pueden encontrar acá, lo pueden encontrar a este lado, es un tema de forma, de cómo están normalizando sus documentos dentro del sistema de gestión, el logo, el título, el tipo de letra, el interlineado, etcétera, es un tema de forma, pero eso también da una presentación, ¿no? Que es parte de la imagen corporativa. Entonces, ahí, en este procedimiento, y a lo que quería llegar, esta explicación, es que no es necesario colocar el color, la talla, no, lo que ustedes van a hacer es vincular, pueden vincular, de acuerdo, nota, ¿no? Nota, o en la parte de referencias, de acuerdo a las especificaciones técnicas del documento SIC 001-20-40, ¿no? Entonces, hacen referencia a su cuadro de especificaciones técnicas, porque si no, se van a llenar mucho de mucha información, a veces, poca información no es buena, y mucha información tampoco es buena, lo justo y necesario para un PEDS, ¿sí? Porque el PEDS finalmente se va a socializar, ¿qué significa? El responsable de seguridad, o, digo o, escuchen, miren, o, el experto o el que lidera esta actividad de trabajo en altura que de repente es el capataz, el operario, y el residente también, cualquiera de estos tres personajes, o los tres o los dos, tienen que socializar el procedimiento, ¿qué significa? Reunir a los trabajadores y decirles, tenemos un procedimiento, señores, este es el que está en nuestras manos y el que les hemos enviado, no sé, a su WhatsApp, el correo, lo que les hemos impreso. Este es el procedimiento, con este procedimiento vamos a revisarlo y de acuerdo a ello vamos a seguirnos a hacer un trabajo ordenado de forma segura. Los trabajadores revisarán, hay muchos casos, a mí me ha pasado, sobre todo en las líneas eléctricas, de alta tensión, que los trabajadores, los linieros, porque en Perú no hay muchos linieros, los que hay son muy buscados y te dicen, mi ingeniero, en este procedimiento esta tarea tiene que ser antes y esta después, ¿por qué? Porque bueno, estamos acá, acá hay tormentas eléctricas, estamos cerca de un río o estamos en esta zona climática, ellos aportan y aunque ustedes no lo crean, ustedes tienen que hacerlo, muchas veces no se hace y eso no es que yo les puedo decir, bueno, tienen que hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué ingeniera? Porque es obligatorio según el principio de participación, consulta, información que está regulado en los nueve principios de la ley de 29.783, yo les puedo decir por obligación, pero si ustedes quieren tener un procedimiento que sirva, que funcione, y que realmente les ayude a una tranquilidad en equipo, tranquilo, trabaja seguro, trabaja tranquilo, ¿no? Entonces, se trabaja y hay un concepto que hoy día se utiliza en las empresas, no solamente en proyectos, en otras actividades que se llama trabajo colaborativo. Muchas veces pensamos que el trabajo colaborativo solamente recae en la línea de mando, en los jefes, en los ejecutivos, no, el trabajo colaborativo recae en todo y si ustedes aplican estas buenas prácticas, yo estoy segura que va a funcionar porque a nosotros no funciona, a mí me ha funcionado. Entonces, esos trabajadores te hacen ver de pronto lo que a veces no has visto. No porque no sepas, no que seas bueno, no, sino porque es importante el aporte de personas que también están ejecutando. El que ejecuta el trabajo finalmente es este trabajador de campo. Nosotros como supervisión no nos vamos a ir a colgar a la torre. Algunos supervisores sí lo han hecho. No te vas a meter al buzón de 10 metros. Algunos supervisores sí lo han hecho. Entonces, ¿quién más que el que está adentro? ¿Quién más el que está colgado? ¿Quién más el que está pues al fondo? En ese lugar. Muy bien. Entonces, ese es un input que yo les doy porque el procedimiento más exitoso no es el que tiene una hoja, dos hojas, ni mil hojas. Es el que refleja la realidad. Muy bien. De ahí viene el procedimiento. Es decir, en el procedimiento yo les recomiendo que pongan el antes, el durante y el después. ¿Qué debes cumplir como requisitos básicos o reglas básicas antes de ejecutar el trabajo en altura? Por ejemplo, tu charla de cinco minutos, asegurarse de que tengan el CTR, asegurarse de la preinspección de los equipos de protección personal, asegurarse de que tengan las inspecciones, la herramienta de poder que van a utilizar o que van a llevar o que van a subir ahí para hacer el trabajo en altura, ¿no? todo ello, el antes, el durante, el durante la ejecución, ¿no? Durante la ejecución se debe, ¿no? Y ahí colocas todo lo que va a ser el desarrollo del trabajo. Y al cierre, ¿no? Al término, orden y limpieza, inspección nuevamente de los elementos que has utilizado, los que están en mal estado hay que retirarlos, hay que poner una cinta, hay que reportar al almacenero, si hubo algún incidente, colocarlo también, ¿no? Retirar la señal ética o de repente, al contrario, dejar la señal ética, ¿no? Pero si ya hemos terminado el trabajo y así lo requiere. Y las restricciones, ¿no? Por ejemplo, trabajador que haya bebido o haya tomado alguna medicina tal, tal, no puede subir, se queda en piso o se retira de la obra, ¿no? Así, restricciones que esté acorde a la realidad del trabajo y a las políticas de la empresa. No son restricciones que están establecidas para todos los proyectos. Cada proyecto es muy diferente, a pesar de que la actividad puede ser similar. Los proyectos siempre son diferentes, tienen sus propios, su propia dinámica, ¿no? Sus propios, eh, cultura y filosofía de trabajo. Entonces, hay que tener muy en cuenta y el procedimiento tiene que ser evidenciado en calidad de, en términos de aprobación, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? El responsable que elabora, el responsable que revise, el responsable o los responsables que aprueban el procedimiento. Muy bien, entonces, eso sería. Ahora, un procedimiento, una particularidad es que comprende una actividad, una actividad. es propia de una actividad. Un instructivo muchas veces contiene de pronto puede ser una o dos tareas, no todo una actividad, una o dos tareas, por ejemplo, el manejo defensivo, ¿no? ¿Puedo yo para el manejo defensivo tener un instructivo? Sí, puede ser, pero manejo defensivo de, para los choferes, ¿no? de vehículos livianos como es la camioneta, los autos, qué sé yo. Bien, entonces, esto ya está ahí, ya terminé de explicar si tienen alguna pregunta, si no, pasamos a lo siguiente, a la TS. Bien, el TS es el análisis de trabajo seguro o AST, análisis de seguridad en el trabajo. es un tema de denominación, pero equivale a tener un hiper, ya, un hiper C contín. ¿Por qué? Porque como ya tenemos una matriz hiper C específica, específica, establece, ¿no? los peligros, los riesgos, la gestión de riesgo, la evaluación, los controles, de acuerdo a la jerarquía de controles, ha gestionado el riesgo, tiene su nivel puro, su nivel residual, etcétera, continúa esa hiper C, pero en campo, in situ, in situ. ¿Por qué? Porque in situ podríamos identificar lo que probablemente en la matriz hiper C no está, no figura. Ojo, ha pasado que muchos en los proyectos hemos encontrado hasta arañas, mosquitos, alacranes, de repente no se percantaron del factor climático y obviaron la tormenta eléctrica. Y si obvias la tormenta eléctrica en un proyecto, ¿ustedes saben qué puede pasar? Y si obvias que en este proyecto en septiembre y octubre la velocidad del viento es, no sé, treinta, cuarenta kilómetros por hora en la tarde y en la tarde no deberían programar de repente ese trabajo en altura, de repente en la mañana, ¿no? Y en términos menos fuerte. Todo eso, lo que no se consideró probablemente en la matriz hiper C específica hay que considerar en la TES. Ese es un factor diferenciador y aporta bastante, ¿por qué? Porque el objetivo no es prevenir cualquier lesión que pueda provocarse durante la jornada de trabajo, por eso esa herramienta de gestión se elabora en la mañana, tempranito, o de repente en la tarde, le va a depender si es turno, si es turno mañana, tempranito, si es turno noche, si es turno tarde, bueno, en la tarde. Entonces, antes del trabajo, antes de ejecutar la actividad, se elabora, y digo, bueno, se elabora es porque lo tengo que elaborar en sitio, no lo voy a elaborar en la camioneta, en mi casa, en mi cuarto, ¿no? en la caseta de vigilancia, en el almacén, en el comedor, no, in situ, porque ahí todos los que están en esas cuadrillas, cada cuadrilla, va a poder identificar los peligros. Hay peligros que no son visibles, pero sí se pueden dar cuenta algunos trabajadores que ya tienen arte experiencia, de por sí. Hay peligros que no los vamos a ver con nuestra vista. Los vamos a poder identificar porque tenemos experiencia, porque sabemos, tenemos cultura general, sabemos que en esta ciudad, en este lugar, al costado del río o allá, no sé, pasa esto, estas son probabilidades, y valido, o puedo tener planos, ¿no? Que si escao acá, lo más probable es que andemos con una tubería, antes de solicitar planos, previamente, un día antes, por eso se reúne, un día antes, el equipo, la línea de mando, ¿no? Para saber qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a hacer, ¿no? Y prever, porque cuando estamos en campo, sobre todo en proyectos alejados, de la zona urbana, si no llevé el equipo, la herramienta, o lo que yo necesitaba, ocurre un reproceso, o sea, horas, hombres, HH muertas, sí, porque hasta que llegue a traer lo que no, no he previsto ayer, y lo necesito para el vaciado, por ejemplo, me voy a demorar, en mi vuelta me demoro tres horas, o de repente ya no, ya perdí el día, puede pasar, o vino supervisión, y no, no tenía ni siquiera la hojita del ATS, y me para el trabajo, pasa, y estoy de repente en un pueblito, y acá no hay internet, no hay nada, todo, ¿por qué? Porque en la noche no se organizó el trabajo, llevé dos hojitas, y tenía cuatro frentes, y llevé para dos frentes, todo eso, aunque ustedes no lo crean, puede afectar, al avance físico, al proceso constructivo, y a la seguridad, y salud, muy bien, este es un, un formato, cuyo título, coincide, y justamente, coincide, y equivale, a lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Un análisis de trabajo seguro, en términos técnicos, es la hiperce continua, esto pasa, en los sectores de construcción, industrial, retail, etcétera, los que realizamos actividades consideradas, de riesgo, que ya hemos mencionado al inicio de la clase, en minería, hay una excepción, para el titular minero, tanto para las actividades conexas de minería, no utilizan, este formato, si hacen el hiperce continuo, en su formato, que también se llama hiperce continuo, ¿sí? Muy bien, porque en minería, el elaborar un ATS, significa, por default, que no tienen un, un estándar, un PETS, y eso no puede pasar en un minero. Muy bien, entonces, vamos a ir avanzando, si hasta ahí tienen alguna pregunta, porque hay muchas cosas que explicar, el ATS es para hacer toda una clase, hay mucho que explicar, yo estoy hablando, lo más básico, porque tenemos más, más, este, actividades de alto riesgo, que ir viendo, hasta ahí, preguntas, bueno, vamos a terminar esta parte, y nos vamos a, luego a una pausa activa, bueno, cada empresa, de acuerdo a su sistema de gestión, elabora su propio formato de ATS, el sector construcción, en la norma G050, si tiene, si tiene un formato de ATS, ustedes pueden tomarlo como buena práctica, o no, este es un formato, que utilizamos en obra, en mi caso, yo soy, yo soy, este, docente de CENCICO, no sé, cuatro años, este es uno de los formatos, que generalmente utilizo, para, para poder hacer las prácticas, con mis alumnos, entonces, nosotros revisamos, agarramos, les hago agarrar, el expediente, no, el ahí per se, y comienzan ellos, a analizar, porque si nos volvemos mecánicos, llenamos por llenar, no tiene sentido, ¿por qué? Porque todo lo que está en el ATS, legalmente, a nivel legal, legal, no a nivel técnico, a nivel legal, significa, que es una declaración jurada, tanto de los que, todos los que firman, ya sea, la parte trabajadora, y, la parte empleadora. En el concepto, de accidente de trabajo, ¿qué ocurre? Cuando ustedes, lean, estudien, o quieran entender, qué es un accidente de trabajo, legalmente, revisen, el glosario, del decreto supremo, 005, 2002, que es el reglamento, de la ley de seguridad, el reglamento primigenio, porque hoy en día, hay muchos modificatorios, del reglamento, pero no el glosario. Entonces, en este glosario, accidente de trabajo, se entiende, ¿no?, cuyo daño, la lesión súbita, no deseada, ¿no?, que ocurre a un trabajador, por órdenes del empleado, o en ocasión al trabajo. ¿Cómo se demuestra, o cuál es la evidencia legal, de la orden del empleador? En proyectos, ahí tienen, el hipersecontin, el ATS, el PETAR, ¿quiénes representan al empleador? En el caso de, de, de la línea de mando, pues está el residente, el jefe de, de, de la obra, del proyecto, el supervisor, el prevencionista. El CAPATAS, es, ustedes dirán, es un neutro, no, el CAPATAS, es parte trabajadora, si bien es cierto, es CAPATAS, porque tiene el expertise, de todas las actividades, ¿no? Tiene experiencia, etcétera. Pero, finalmente, sí, es el que da, libera, es el primer filtro, pero el que, es la parte empleadora, es, residente, supervisor, prevencionista, ingeniero de seguridad, responsable de seguridad, que firma, que consigna su firma ahí. Y estas personas que firman, el área técnica y seguridad, deben ser, profesionales, ¿no? Profesionales Responsables. ¿Quién es un profesional responsable? Es uno que está habilitado por su colegio profesional. Entonces, esa es la orden del empleador, porque muchos, muchos pueden pensar, pero el empleador, ¿quién es? Si yo les pregunto a ustedes, si yo soy la, por ejemplo, ahorita la, la reclutadora del personal, vamos a ponernos así, ya, para relajarnos un poco. ¿Pueden contestar? Sí, ¿pueden habilitar sus micrófonos? Sí. Miren, si yo les pregunto a ustedes, en una empresa privada, ¿quién es el empleador? Porque la ley dice, el empleador debe, el empleador puede, el empleador debe, ¿no? Finalmente, ¿quién es el empleador? ¿el jefe de recursos humanos? ¿Quién es el empleador? El empleador sería el responsable de la empresa, los gerentes en ese caso, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes, muy bien, y ahí viene una reflexión, miren nuestro trabajo que es amplio, nos estamos abriendo todo el mundo empresarial, porque ustedes tienen que conocer a la empresa, tienen que saber quién lidera la empresa, quién toma estas decisiones presupuestarias, técnicas, a nivel operativo, a nivel de apoyo logístico, ¿no? Ustedes tienen que conocer quiénes son responsables de tal y cual cosa, quiénes firman, quiénes ordenan, quién tiene la jerarquía, quién es de confianza, quién es de dirección. Entonces, el responsable de seguridad tiene que, tiene que tener esta información. Va a depender mucho, como dice Kenny, Gente, sí, pero va a depender mucho de la constitución de la empresa. Tenemos las EIRL, las SRLTA, las SA, las SAA, SRLT, que ya lo dije, creo, la SAC, porque ello está regulado en el Código Civil. ¿Qué tiene que ver seguridad y salud? Nosotros tenemos que ser profesionales integrales. Sí, de acuerdo a esta constitución tenemos que ver, ¿no? Si es el gerente general, si es el representante legal, podemos revisar incluso la vigencia de poderes, la ficha RUG, la vigencia de poderes. Ahí tenemos la información de quién sería el que representa el empleador. Entonces, con esa persona, tenemos que tratar directamente, para que sepa, el nivel de cumplimiento, ¿no? El nivel de responsabilidad, y que también dé todas las facilidades y los recursos para poder hacer nuestra gestión, porque finalmente, si no nos dan los recursos, que es el empleador, por más buenos que seamos, estamos limitados. ¿Y qué pasaría si no cumplimos? Y hay que verle, hacerle ver, sobre todo, tomar conciencia legalmente y técnicamente que se nos vendría si cumplimos, y que se nos vendría si no lo cumplimos. Entonces, así, le informas al empleador, y les apuesto que el empleador, les va a dar la luz verde, para mucha gestión que tenga que hacer, la responsable de seguridad. Porque a veces no ven la magnitud, pueden decir, bueno, ya tengo la seguridad, si pasa algo de seguridad a la cara, no es así. Operativamente, la responsabilidad, sí la va a tener en seguridad, pero legalmente, a nivel administrativo, a nivel administrativo, ojo, no estoy hablando a nivel penal, estoy hablando a nivel administrativo, y o civil, lo más probable es que sea el empleado. Entonces, esa persona es la que más tiene que estar interesada, en que se toman las medidas de seguridad, sobre todo, en estos proyectos de ingeniería, donde vamos a ejecutar actividades de alto riesgo. Sí, así como lo decimos. Entonces, ¿quiénes en obra, o en estos proyectos, van a representar? El gerente no, porque el gerente no va a estar en la obra firmando. Va a ser representado, estas órdenes del empleador, por estos dos señores, o señoras, o pero bueno, personas, profesionales, que están acá. Pueden estar arriba, abajo, la izquierda, derecha, ¿no? El orden no altera el producto. O puede estar a la vuelta, por el formato. Pero la idea es que acá firmen. Hay formatos que no firman, y eso está mal, tienen que firmar. Porque les dije que esto es equivalente a una declaración jurada. Que mañana lo hago, que empiecen a las siete, y a la mediodía, en la hora de almuerzo, lo regularizamos. Pasa un accidente, y el más interesado, en que haya estado todo en orden, les empleado. Si no, olvídense, se le viene la noche al empleador. Muy importante, y a los responsables que no firmaron. Porque ellos permitieron que se trabajara, sin tomar medidas. Las medidas que pueden ser, ya les dije, eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativo, esta es una medida administrativa, la TES, y EPPs o X, ¿no? Entonces, de acuerdo a la jerarquía de controles, el que no sea un control duro, no significa que lo voy a dejar para el final de la jornada, no lo voy a hacer. Ojo, sobre todo si está regulado, en su propia matriz y per se, que está firmada, por todos los responsables, y autorizados de la empresa. Entonces, se estarían haciendo jerarquí, y no sería muy inteligente, ni estratégico, por parte de la empresa. Entonces, esto es un mensaje que les doy para que ustedes lo tomen a consideración, y luego, ahora vamos a hacer, les voy a hacer, vamos a hacer una pausa activa, la pausa activa para que ustedes puedan estirar, relajar, hidratarse. En mi caso, voy a hacer todo, voy a pararme, estirarme, hidratarme, ¿no? relajar un poquito, y en 10 minutos estoy con ustedes. Miren, yo en mi, en mi celular, mi celular creo que está con 4 y 32. ¿Qué hora tienen ustedes, por favor, alumnos? Yo tengo 4 y 32. 4 y 32 también. Perfecto. Bien, 4 y 32, estamos sincronizados. En 10 minutitos, sí, en 10 minutitos regresamos. Cuando yo hago pausas activas, les comento que yo apago la cámara y el micrófono, ¿sí? Para que no, no piensen que no voy a regresar. ¿Ya? 10 minutitos y estamos nuevamente, y después ustedes ahí van viendo algunas preguntas, algunos casos, unas ideas, para todos ahí interactuar. Ya regresamos. Bien, a ver, vamos a continuar, me paso un poquito. Ya, vamos a continuar viendo lo que es ahora. Este es un permiso escrito que todo, que toda, que todo equipo de trabajo, de acuerdo a las actividades y a los, y a los frentes, debe contar. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que tales trabajadores, tales trabajadores, tales cantidades de trabajadores, tienen la autorización del empleador para poder realizar un trabajo de forma segura, y muchas veces puede que sea, no solamente dentro del horario jornal laboral, hay muchas veces que también se le extiende, a la vez, un permiso adicional a la jornada laboral. Eso va a depender mucho de la autorización del responsable de la obra y supervisión también. ¿Ok? Entonces, son casos que pueden darse lo último que he dicho, ¿no? El PETAR, en este caso, es un, también es un, es un registro, ¿no? donde se van a consignar datos de la fecha, el proyecto, la actividad, la ubicación, qué personal va a hacer, qué actividades se van a hacer. Puede ser que este formato sea uno por actividad, o puede ser que sea un solo formato para varias actividades. Todo lo, el tema de formatos que se van a realizar, de los registros que se van a diligenciar en su momento, es de acuerdo al sistema de gestión de la propia empresa. No hay una, un establecimiento estandarizado para todas las actividades y para todas las empresas de, de, de las actividades económicas que tenemos. Bueno, entonces, la idea es que los responsables, por parte del empleador, liberen el trabajo, autoricen el trabajo de tal hora a tal hora. No se pueden pasar de ese horario. En el caso de, de, de proyectar que podría necesitar más tiempo, se tiene que hacer la gestión y también tener la autorización correspondiente, sobre todo, si solamente trabajan en horario diurno y no nocturno. Tendrían que haber determinado todas las medidas de, de seguridad y también la iluminación, el traslado, no todo lo que se va a necesitar, los recursos para poder trabajar en ese horario extendido. Bien, estos documentos también, así como el PETAR, el ATS u otros documentos, otros formatos que se vayan a diligenciar in situ, tienen que colocarse cerca a el centro de trabajo donde se está realizando la actividad. Si, por ejemplo, en ese lugar llueve, no voy a dejarlo pues ahí a, 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 a mojar, se va a perder, entonces tiene que estar de pronto guardado en, en una mochila, cerca, no les digo que esté ahí pegado, clavado, puede ser que no se pueda y se tenga que reubicar, pero finalmente tiene que estar a disposición en caso que venga también supervisión a revisar porque es lo primero que tiene. Bien, en el caso de utilizar maquinaria pesada, ¿sí? Por ejemplo, una retranscabadora, tenemos también utilizar andamios o alguna plataforma para trabajar en altura o una grúa para poder hacer izaje, alguna actividad que sea de alto riesgo, la empresa tiene que implementar estos registros para hacer la inspección preuso, preuso significa antes de utilizarlo, antes de operar, antes de de poder autorizar que el personal suba la andamio. De esa forma, estamos aplicando un control administrativo preventivo para poder asegurar que la maquinaria está en buen estado. En el caso de maquinarias pesadas o equipos, es importante que el que inspeccione tenga capacitación, conozca el equipo, conozca la maquinaria. Y ahí viene una pregunta para ustedes, alumnos. Ejemplo, tenemos la retroexcavadora en obra y hoy día vamos a vamos a necesitar hacer excavación de zamba. ¿Quién sería la persona idónea, el trabajador idóneo que debe hacer la inspección de la maquinaria pesada? ¿Quién conoce la maquinaria? El que tiene que hacer su preuso, su checklist, es el operador de la maquinaria. Él es el responsable de su equipo. Él es el que conoce y va a utilizar el equipo, ¿no? Él es el primero que debe revisar el equipo antes de usarlo. Muy bien, Kenny. Ya, pregunto, ¿y el prevencionista o el supervisor de seguridad se entiende que firma, ¿cierto? Él dice ya, ok. Entonces, ¿qué inspección hace él? O sea, ¿de qué se asegura? ¿De que haya llenado con su lapicito? ¿De qué? El prevencionista se acerca al operador y le pide su preuso, ¿no? Su checklist. ¿No? Y juntos con él verifica, ¿no? De lo que él haya escrito o haya llenado en su preuso sea lo correcto, ¿no? Porque hay personas que ponen, por ejemplo, igual que el día de ayer y así no es. Todos los días hay que hacer preuso estado de llantas, si hay fugas, hay fugas de aceite, de combustible, estado de los mandos, todo eso se coloca en el preuso, ¿no? Y al final se pone si está operativa la máquina, o no. Muy bien, muy bien, Kenny. Entonces, coincidimos que el prevencionista o el responsable de seguridad de obra, no de la empresa, de obra, porque el de la empresa está en la empresa, probablemente, el de la obra está in situ en el proyecto, en la obra. debe validar, asegurarse a través de la validación de esta revisión in situ que se ha hecho junto con el operador. Es decir, el operador que es la persona que opera su maquinaria, su equipo, que lo conoce, que está entrenado, capacitado, autorizado, que tiene todo lo que se necesita, justamente por eso es el operador, él conoce el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, el sistema mecánico, todos los sistemas necesarios y que comprende la funcionabilidad y la operatividad de esta maquinaria o equipo. Y es que esta persona es la que debe hacer este check-in. Podemos decirlo verbalmente, pero ¿dónde debe consignarse lo que están diciendo Kenny y lo que estoy comentando? En el procedimiento, ¿cierto? En el procedimiento, en el antes, debe estar consignado que el operador de la maquinaria debe, no dice puede, sino debe, no dice bueno, lo hará, debe, como requisito básico, debe realizar su inspección de preuso de su retroexcavadora. Acá no vamos a poner maquinaria pesada, en el procedimiento sí hay que especificar cuál es la maquinaria o el equipo que se va a utilizar a efectos de ejecutar la actividad, porque ya sabemos cuáles son los recursos en la parte anterior, ¿se acuerdan? De la estructura del procedimiento. Entonces, el prevencionista o el seguridad viene a hacer una serie de validación y una vuelta de gallito, ¿ya? y así se libera o se observa de acuerdo a lo que es, a la realidad de lo que estamos viendo. Entonces, la idea para que no se observe y no, el operador también, pues no se ve con la sorpresa de bueno, que le falta aceite, y acá no hay aceite, que le falta tanquear, que el orómetro está así, está full, ya no se ha hecho el mantenimiento. Para eso, justamente, tiene que preverse y haberse planificado a través de un programa de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, de acuerdo a la necesidad, que debe elaborarse junto con el jefe de mantenimiento. Porque en toda obra siempre hay un jefe de mantenimiento, un responsable del taller, del área de mantenimiento, de que tales días, o de acuerdo a tanto kilometraje, que bote el orómetro, se tiene que hacer tal mantenimiento. De esa forma, conocer el checklist, no vamos a, vamos a evitar, la idea es evitar que el personal de seguridad observe. No porque se le hace, va a ser el buenito, la vida más fácil, no. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que el proceso constructivo se ejecute con el avance físico que está programado. Pero, si no hay seguridad, obviamente que tenemos todas las de decir, señores, no debe de trabajarse de esa manera hasta que se corrija. Pero esa corrección puede ser rápida, no, probablemente no. Puede demorar días a veces, ¿sí? Sobre todo si es una maquinaria alquilada, hay que llamar al proveedor, decirle, llévatelo, cuánto te hace demorar, trae, ¿no? Y en ese iterín perdemos horas, Entonces, este programa de mantenimiento que debe ser planificado como un control también administrativo debe darse antes de, antes de ejecutar la obra y tener una proyección durante todos los meses, las semanas en que se va a trabajar o que esa maquinaria va a trabajar si no va a estar parada, pues, ¿no? Y así el checklist lo más probable es que no salga sin observaciones porque va a estar bien en el aceite, va a tener su caja de herramientas, la alarma de retroceso, la manguera hidráulica, la pala, la cuchara, las llantas, todo lo que se necesita que esté OK operativo. Muy bien, en los andamios pasa lo mismo. En el tema de los andamios también para hacer el checklist es muy importante que el personal que vaya a montar los andamios tenga capacitación específica del armado y desarmado de los andamios. Los andamios en un proyecto pueden ser comprados, puede ser el dueño, el propio ejecutor o puede ser alquilado. Entonces, todos sabemos que debemos trabajar con andamios que estén normados, ¿no? El sistema que vamos a utilizar, generalmente utilizan el al-roll, ¿no? Y también esta inspección ayuda a poder saber si está en buenas condiciones el andamio, si tiene todas las partes completas, están en buen estado. Muchas veces algunas estructuras partes del andamio pueden estar rotas o dañadas. Hay que hacer una diferencia, hay piezas del andamio que sí pueden ser, pueden ir a mantenimiento y ser subsanadas, no pueden mejorarse, pueden prepararse. Y hay otras que no, que no pueden ni deben. Justamente esta capacitación de todo lo que le estoy diciendo y mucho más compleja, tiene que recibirla el personal andamiero. No solamente el personal de seguridad, sino el andamiero. Porque si no se arma bien el andamio, como debe ser, para armar un andamio empezando que hay un plano. El andamio no se arma diciendo, bueno, ya este va arriba, está abajo, no, hay un plano. Incluso hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que existen aplicativos, no aplicativos, bien, son programas, software, ¿sí? Donde se hace una proyección del armado, de la ingeniería de planta, como se puede decir, del armado, del andamio, de acuerdo a la necesidad, a la necesidad y también de acuerdo a otros factores, como por ejemplo, como por ejemplo, el tipo de suelo, el terreno por el cual va a estar colocado esta plataforma. ¿Cuántos cuerpos vamos a utilizar? ¿Va a estar en la parte externa de una edificación o es para hacer la colocación del encofrado, para también habilitar para hacer el vaciado, para hacer la reparación de una fachada, el mantenimiento, la reestructuración, una ampliación, en fin, de acuerdo al uso que se le va a dar. Entonces, esta es la primera parte y la siguiente es armarlo y cuando ya está ok, se le coloca una tarjeta. Estas tarjetas que ya tienen ustedes en la norma G050, porque ahí vamos a encontrarlo, pueden tomar como buena práctica si es otro proyecto no hay ningún problema y le ponen la tarjeta color verde que está operativa. Si está en color rojo no está operativa, está fallando algo y nadie debe subir, porque muchas veces se arma y hasta que se termine de armar recién se da cuenta si falta algo está dañado o algo. ¿Por qué? Porque a veces el almacenero no sabe, ese es uno de los errores porque se pierde tiempo. Si el almacenero y la gente que está capacitada ya cuando van a almacenar o guardar y a retirar se dan cuenta que todas las piezas están completas en buen estado, perfecto, se arma la segura, pero si vamos a armar y después de armar, después de una hora de armar o media hora de armar o dos horas de armar, nos vamos a dar cuenta que hay una falla pues perdemos también horas. Entonces se dan cuenta de toda la dinámica y el tránsito de actividades que es importante para que todos estos involucrados puedan tener esta capacitación, por supuesto que sí. Y bueno, si está en amarillo es porque, bueno, está en mantenimiento, todavía no debe subir o utilizarlo nadie, todavía, ¿no? Hasta que se haga las diligencias correspondientes lo que se puede estar observando también. Entonces está en verde y ya todas las personas utilizadas pueden subir. Ojo, que no es que el andamio soporte a todo el frente de trabajo, a los 20, a los 10, no, va a depender mucho también de la capacidad de soporte que tiene el andamio, si tienen puentes, pasarelas, ¿no? Y ponen otros cuerpos, es como un lego, ¿no? Todo lo que vas armando, porque con un andamio puedes hacer múltiples plataformas, ¿no? Entonces, toda la ingeniería de planta que se proyecta antes del armado es importantísimo, ¿no? Y así no perdemos tiempo. También vamos a saber cuántas, cuántas protecciones colectivas vamos a tener, quiénes van a estar en piso, quiénes van a estar arriba, quién va a ser el vigía, en fin. Entonces, estos controles administrativos se evidencian con papelito. Ese papelito se le llama un, perdón, un registro de inspección preuso. Lo mismo pasa para cualquier otro equipo de herramientas, manual que se tenga que utilizar en el proyecto. ¿Ok? Bien, en la G050 tienen ustedes los modelos referenciales. Podemos tener obras civiles en otros sectores. En el sector eléctrico hay obra civil, en el sector minero probablemente hay obra civil de acuerdo al tipo del proyecto. Bien, vamos a ver ahora trabajos en altura. El trabajo en altura se considera un trabajo como una actividad que realice el trabajador por encima de 1.8 metros sobre el suelo de la plataforma, ¿no? Para arriba o en el plano horizontal más próximo. Esta es una definición extraída de como fuente de la OSHA 1926 y la norma técnica de edificaciones que es 0 a 50. Bueno, vamos a seguir avanzando. hay también otros casos donde nosotros ingresamos por ejemplo a un pozo o a un tanque o una excavación profunda puede ser una zanja puede ser un buzón mayor a 1.5 metros u otros lugares o ambientes ¿no? donde no sean habitables y que por alguna necesidad necesitamos ingresar para hacer algún trabajo. En este caso del nivel del suelo de la plataforma el nivel del suelo donde estamos tenemos que bajar ¿sí? Y a la vez cuando estamos dentro de esta de este lugar vamos igual a subir ¿me dejo entender? También es trabajo podemos hacer trabajo en altura ¿sí? Es decir también se considera trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel 0 A ver una de las una de las de los ejemplos podría ser un buzón todos conocemos los buzones que están en las pistas muchas veces con las habitaciones urbanas ahí vemos un buzón de acuerdo a la profundidad hay buzones de 3 metros de 4 metros de 5 metros etcétera si estamos hablando de un buzón por ejemplo de 10 metros o una excavación de 10 metros de 10 metros de profundidad ingresamos ¿ya? pero nosotros no vamos a trabajar abajo en los 10 metros ¿sí? de a partir de ahí de a partir de la profundidad hasta donde llegamos vamos a subir porque tenemos que trabajar a la mitad pónganse ¿no? a 5 metros estoy trabajando en una excavación profunda haciendo un trabajo de altura y a la vez dentro de un espacio confinado considerado así esa excavación y a eso se le llama compartir conceptos de trabajo ¿sí? de alto riesgo voy a estar haciendo ¿se acuerdan cuando le dije al inicio de la clase? múltiples trabajos de alto riesgo de forma simultánea vamos a ir avanzando a ver ¿quién de ustedes a ver alumnos o alumnas pueden decir cuáles son cómo se llaman estas plataformas donde se está haciendo trabajo en altura o estas soluciones porque en realidad son soluciones para trabajar en altura a ver vamos a empezar ¿qué alumno o alumna ya conoce se familiariza se acuerda vamos a empezar por acá el trabajador está acá en un almacén grande que está utilizando para hacer su trabajo en altura a ver es funcional lo que está utilizando sí ¿por qué no utiliza escalera es escalera portátil ¿por qué no utiliza andando? porque no es práctico no es funcional no optimiza los tiempos ¿no? y esto es más seguro esto es una especie no una especie es un mangling un elevador ¿sí? un elevador entonces el trabajador se sube a esta canastilla puede soportar si no, yo costo a dos personas sube a esta canastilla y en esta canastilla en la parte superior no se ve muy bien acá la imagen pero en esta partecita ¿ok? hay un mando un tablero de mando ahí el mismo el mismo trabajador opera este mando para poder desplazarse la derecha la izquierda elevarse bajar entonces de esta manera puede hacer su trabajo también de forma segura eh acá le falta casco ¿sí? si alguien lo ha visto sí tendría que tener su casco muy bien ahora vamos a ver otra plataforma otra solución para trabajar en altura acá en la flechita roja que estoy colocando ¿está utilizando el trabajador? para hacerlo para hacerlo más complejo ¿qué tipo de escalera está utilizando? es una escalera telescópica muy bien una escalera telescópica muy bien entonces esa es una solución mire estamos viendo ahorita dos soluciones para trabajar en el tour luego ¿qué tenemos? acá acá ¿qué plataforma? ¿qué solución? esto lo que les estoy preguntando alumnos alumnas en algún momento les va a preguntar un residente de obra antes de antes de hacer todo en plena planificación en plena proyección de los recursos a ver Kenny a ver mira ¿qué nos recomiendas? a ver Enzo Melanie para hacer este trabajo en esta edificación de 20 pisos vamos a hacer un mantenimiento una limpieza o vamos a hacer este una construcción de cero ¿no? de esta edificación ustedes tendrían que recomendar esos son las soluciones y hay muchos más no son las únicas que están en pantalla para trabajar en altura tenemos un andami ¿sí? un andami tenemos andami que están ahí y se utilizan para trabajar en altura y una particularidad es que van a estar sostenidos desde arriba ¿no? con unas unas cuerdas de acero unos soportes que se van a colocar es todo un sistema que se va a colocar para que el trabajador pueda estar en esa plataforma y mantenerse ahí durante la ejecución de sus trabajos no necesariamente siempre es un andamio fijo ¿sí? eh puede estar sostenido y las mismas trabajadoras tienen ahí un sistema para subir y bajar ascender y descender ¿no? mientras van subiendo bajando en la edificación a veces el andamio fijo esos tipos torre que pueden ser fijos o móviles también que tienen dos cuerpos tres cuerpos cuatro cuerpos el contracuerpo el contraandamio que se le llama que a veces se coloca de acuerdo a unos criterios técnicos de ingeniería de planta también se usa entonces lo primero que no debemos pensar y lo único que no debemos pensar cuando trabajamos en altura es en el andamio hay otras situaciones que no vamos a utilizar nada de esto ninguna de estas nada ¿qué vamos a utilizar? la misma estructura la misma estructura de que está en ese lugar fijo con la misma estructura vamos a hacer trabajo en altura vamos a engancharnos y vamos a subir si es una escalera fija subiremos por ejemplo puede tener un sistema de línea de vida con cable de acero retráctil ¿no? con un freno retráctil o puede incluso ser la misma torre la que les mostré la línea de transmisión con la misma estructura suben se enganchan se enganchan suben no necesitan escalera no funciona la escalera no sirve la escalera no sirve el andamio no nos funciona el andamio para ese tipo de proyecto de acuerdo a ello vamos a seleccionar y proponer y proponer ¿por qué? porque si no proponemos o no revisamos lo que se está planeando para el proyecto ese el remedio va a ser peor que la enfermedad entonces esa plataforma es la que nos va a producir el accidente ni siquiera por otro elemento sino el mismo el mismo la plataforma muy bien vamos avanzando un principal riesgo de trabajo en altura bueno por lógica es la caída a desnivel a diferente nivel ¿no? una particularidad de trabajar en altura es que cuando el trabajador cae ¿no? lo que puede pasar es que tenga un accidente fatal y cuando trabajamos en altura una de las precauciones que se debe tomar es que los trabajadores estén ¿no? tengan un vigía una persona que esté abajo en piso una digo pueden ser varias que siempre esté atento a cualquier necesidad de que le pasen material alguna herramienta alguna emergencia y esté al tanto también cuando se trabaja en altura se debe considerar que se tenga este sistema ABC la norma ANSI ya la 359 también nos manda unas definiciones importantes nos dice que se debe entender un sistema de protección de caídas ¿no? contra caídas no solamente personal si estoy hablando personal y colectivo ¿ya? las que evitan las caídas y las que detienen las caídas es decir el sistema que evita la caída por ejemplo las barandas un sistema de barandas un sistema de marquesinas evita la caída lo más posible es que evite la caída lo posible de acuerdo a también como está implementada esa baranda porque de repente esa baranda no es muy segura o no tiene su rodapié y se cae evita la caída y las que detienen la caída por ejemplo una red de seguridad tipo orca detiene la caída ya ustedes han visto seguro las edificaciones o acá en Tacna también mayormente en Lima que hay bastantes bastantes construcciones todo crece para arriba y ponen unas mallas de seguridad tipo coquitos o algunas rachel así ¿no? como si fuera una media C esas son tipo orca es decir si no funcionara la que evita la caída o no tiene la que evita la caída o por negligencia o descuido o distracción de trabajador se cae cae pero detiene ¿ya? estos son son diferentes cualquiera de las dos de evita o detiene en términos ANSI se le llama protección contra caídas ¿correcto? ahora vamos a ver este sistema que es personal no es colectivo sino es personal anclajes sujeción del cuerpo y conexiones no sé si les traje ah ya entonces voy a explicar cuando hablamos de anclaje en el mercado industrial hay dispositivos de anclaje de acuerdo a a la necesidad o a la edificación o al lugar donde vamos a colocar este anclaje vamos a comprar ese anclaje vamos a adquirirlo porque ya está hecho en algunos proyectos por la complejidad del proyecto no funciona lo que ya existe en el mercado o sea anclajes se tienen que mandar a elaborar este 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 punto de anclaje ¿sí? por ejemplo para poder escalar un cerro hay muchos trabajos que se tienen que llegar a ciertos cerros para hacer el trabajo o ciertos lugares para subir hacer el trabajo son digamos situaciones excepcionales ¿sí? entonces estas situaciones excepcionales se tiene que mandar a fabricar este anclaje por ejemplo un cáncamo ¿ya? un cáncamo es así como un clavo pero es un megaclavo es en gran ¿ya? para poder perforar este tipo de de suelo de repente en la parte rocosa lo que se recomendaría y colocar ahí este por lo menos hasta por lo menos un metro ¿no? un metro de repente hacemos un vaciado si queremos asegurar de repente el tipo de suelo y ahí colocar nuestra anclaje y de acá sujetar la soga y tirarla para abajo para que el personal se pueda agarrar ahí para subir no funciona el andamio no funciona la escalera tendríamos que tener muchas escaleras tenemos que asegurar no funciona en enfoque ingeniería hay que saber qué funciona y qué no funciona no es que la solución esté mala sino que para este tipo de de suelos la naturaleza no nos ayuda mucho sistema de protección contra caídas se utiliza en muchas situaciones para posicionamiento de trabajo y para trabajos en suspensión el arnés vamos a ir avanzando si tienen preguntas las pueden hacer el arnés ¿qué es? bueno es una protección personal es un equipo de protección personal y como ustedes ven en el gráfico es un conjunto y un conjunto de correas un sistema de correas cocidas certificadas obviamente no es cualquier correa incluido incluido elementos ¿cuáles son esos elementos? los elementos son el anillo de anclaje que siempre lo vamos a encontrar en la parte dorsal es un anillo de anclaje en D tipo D ya tipo D luego tenemos la parte de dorsal las correas acá se unen para soportar ¿por qué? porque este anillo de anclaje sirve para que nuestra línea de vida la podamos enganchar acá ¿sí? en esta parte y por la otra parte el otro puntito colocarlo justamente acá al anclaje ¿no? al anclaje que vamos a colocarlo ahí fijo o podemos utilizar el andamio el andamio justamente a ver me voy a salir un poquito una de las particularidades déjeme déjeme prender mi luz por favor un ratito una de las particularidades que le estaba diciendo del andamio el andamio normado ¿por qué se pide un andamio normado? ah porque bueno que cumplió la norma la certificación de calidad etcétera no el andamio normado para efectos de la prevención de riesgos laborales tiene todos los componentes necesarios para asegurar la estabilidad y la verticalidad durante la ejecución de los trabajos de esa plataforma y también el andamio tiene varios tiene por ejemplo acá las verticales las horizontales las diagonales ¿cierto? ¿no? acá tiene la escalerita donde vamos a subir y acá tiene su rodapí entonces en esta en esta vamos a decirle poste ¿sí? que sería la vertical en esta parte tiene lo que se le llama la roseta ¿sí? la roseta y tiene acá unas aberturas que unas son más grandes y unas más chicas unas son para unir unir la otra pieza vertical para ir armando el siguiente cuerpo y las otras son para poder enganchar enganchar que el trabajador con su gancho que tiene de su de su sistema de correas de su línea de vida se enganche entonces eso para para efectos del ABC sería el punto de anclaje el andamio para que no se pande obviamente ya se aseguró ya se ya se ya se fijó pues a la y para en la pared o en o uno donde se va a apoyar donde se hace asegurado pero el trabajador para asegurarse mientras va trabajando en esa plataforma tiene que colocarse asegurarse en ese punto que se llama la roseta ¿no? en ese en ese espacio ahí e ingresa el gancho y la persona puede trabajar y se siente segura y al tener seguridad no lo más probable es que no ocurran accidentes pero si tenemos un andamio que no es normado que es hechiza y no es un sistema no va a tener esta pieza que se llama la roseta esta roseta no existe en este tipo de andamos entonces hay mucho riesgo y está mucho en juego que finalmente la vida de una persona no el balde no el clavo no vas a perder el cemento no vas a perder no sé las herramientas estamos hablando de una vida justamente esta pieza no la tendría y por eso que cuando ven ese tipo de andamios el trabajador se ancla y cuando da la vuelta se va con todo ¿no? se va con todo y su correa da la vuelta puede subir bajar da la vuelta y no hay nada que lo detenga porque no hay roseta no hay roseta y no tiene la fuerza la resistencia la durabilidad eso es la calidad que nos garantiza un andamio normal un efecto diferenciador el rodapié también y otros elementos ¿no? muy bien entonces vamos a ir avanzando les recuerdo que el arnés viene por tipos el A el D el C y esto va a depender de que las correas no todos tienen la misma correa todos tienen el anillo en D una diferencia de entre este tipo es los anillos que va a tener en el hombro en las caderas de acuerdo al uso que le vamos a dar al arnés si es para solamente hacer reparación mantenimiento rescate etcétera de eso va a depender mucho la selección del arnés y también el arnés viene por tallas ¿se acuerdan que hablamos de las medidas antropométricas del trabajador viene por tallas y la talla está en función a dos datos a la la talla vienen en XS SML XL por si acaso no vienen 30 32 34 viene viene lo anterior va a estar en función a la medida al tamaño de la persona yo pues lo he medido un 63 y al peso en kilos de la persona de acuerdo a ello son las tallas que se deben comprar para que la persona que se coloque no solamente esté cómodo tenga el confort sino que trabaje de forma segura también se le tiene que capacitar al trabajador en cómo colocarse un andamio muchas veces se le da el andamio y no le enseñan a colocarse es un gran error no le enseñan a inspeccionar su andamio perdón su arnés ese es un gran error no le enseñan y le dicen si tu correa está rota repórtalo para que se retire del proyecto ese arnés o se corte no si hay políticas para cortar que se corte porque a veces lo barato sale caro si tiene está engrasado no tiene grasa está adherido de repente algunos líquidos químicos también se retira entonces eso es muy importante para que el trabajador haga su inspección visual imagínese que tengamos 20 trabajadores que trabajan en altura y el prevencionista tiene que ir a hacer la inspección a cada uno no se demoraría pues toda la mañana media mañana hay que enseñarle al trabajador también eso es muy importante porque hay casos donde utilizan los arnés medios rotos y el trabajador pues entre un derrumbe ante una una emergencia una evacuación o ante un un plan de rescate donde no ha funcionado el autorrescate porque lo primero es el autorrescate si no funciona el autorrescate no se puede ahí ingresaría el equipo de rescate pero a veces en espacios confinados que ahorita vamos a ver es imposible que entre la brigada de rescate porque no hay espacio entonces ahí es cuando otro sistema ¿sí? el sistema que hemos visto acá ¿sí? hay un trípode una línea de vida entonces el vigía la persona de afuera que está ahí supervisando se desvaya por ejemplo el trabajador y lo sube pero si el arnés las correas están rotas a la hora de querer subirlo se va nos va a caer el cuerpo y ya no se va a poder de repente hacer mucho o nada eso es importante y tomar seriedad en la inspección pre preuso del arnés hay una una filosofía de trabajo que está también establecida en la norma G050 que es la inspección mensual cuya evidencia es colocarle un colorcito a la herramienta al arnés ¿no? generalmente las herramientas manuales ¿no? pero eso no exime la obligación de que se hagan las inspecciones preuso ojo las inspecciones preuso son efectivas porque después de la jornada laboral puede ser que haya se haya dañado este equipo o este herramienta o este arnés bueno los conectores que se van a usar que va a utilizar el trabajador para conectar desde su espalda desde el dorsal el anillo de anclaje que está en el dorsal a el punto de conexión que puede ser la roseta que puede ser otro elemento de la infraestructura que se haya colocado puede ser una slinga ¿no? que vemos acá y que tenga un amortiguador esto es muy importante el amortiguador ahora la longitud la longitud máximo que debe tener esta slinga es un metro ochenta ¿por qué? porque no tendría sentido si tiene más de un metro ochenta no solamente la teoría sino en la práctica decir que el trabajo en altura es de un metro ochenta para arriba porque si yo tengo un sling tendría que tener para que sea funcional y cumple su objetivo cumplir con esta teoría el conector con una longitud máxima de uno punto ochenta fabricado en materiales como cuerda reata cable acero o cadena esto va a depender mucho de de la evaluación previa que se haga el trabajo o sea ¿qué qué material vamos a comprar? entonces se dan cuenta de toda la planificación del trabajo va a depender mucho de lo que vamos a comprar lo que vamos a adquirir lo que va a funcionar al trabajador porque no es lo mismo trabajar a cinco metros del nivel el suelo el nivel uno para arriba que trabajar del nivel suelo a nivel cero es decir para abajo ambos puede ser trabajo en altura pero va a depender mucho de el contexto el entorno las condiciones los factores ambientales el peso del trabajador la experiencia el tipo de suelo la velocidad del viento el clima ¿no? todo eso va a depender mucho para poder estimar y presupuestar los elementos del sistema de protección contra caídas y en realidad de todo si se dan cuenta de todo luego tenemos los ganchos estos ganchitos que están acá ¿no? estos ganchitos tipo mosquetón es lo que más funciona ¿por qué? porque ayuda a tener facilidad y rapidez en el uso del enganche en el enganche voy enganchando porque estos son automáticos no necesito apretar nada darle la vuelta al cambio este 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 ganchito metálico acá hay como como un hay que como una una tuerquita ¿no? tienes que rodar derecha izquierda para asegurarla y para poder también abrir que no es muy práctico no es funcional en cambio esos ganchitos sí y también los conecto cuando tengo mi tipo de arnés que es con el completo voy a tener mis anillos a la altura de mi cinturón a la altura de la cadera acá ¿sí? del ventral acá voy a tener mis ganchitos acá y acá entonces a la hora de yo tener las manos libres coloco mis ganchitos acá en estos anillos y ni siquiera ni siquiera voy a tener el problema de caminar mi preocupación de tropezarme excelente bien este material les dejo para que vayan leyendo porque tenemos que avanzar una de las de los datos importantes que todo andamiero o personal que trabaja en altura debe saber que el anclaje ¿no? este punto este conector debe puede conectar un equipo personal de protección contra caídas con resistencia mínima de 5.000 es decir de 2.272 kilos por persona conectada ¿ya? acá hay un tema también físico ¿no? de la caída libre del peso de la altura de la fuerza ¿ok? bueno las barandas que les expliqué son un sistema de protección contra caídas pero colectivo ¿ok? colectivo porque va a proteger no solamente un trabajador sino a otros trabajadores u otras personas autorizadas de estar en ese lugar en obra entonces las barandas tienen diferentes elementos ¿no? tienen tienen el la baranda horizontal superior la media y abajo no vamos a llamarle la inferior la vamos a llamar el rodapié ¿ya? vamos a llamarle el rodapié justamente este rodapié es similar al andamio el rodapié del andamio para evitar que se caiga una herramienta el trabajador pues por A o B sus piernas puedan salir por ahí o haber un accidente quedarse colgado y los postes que son las verticales de la baranda tienen que por lo menos ser de uno lo sugerente pues es que sea de uno diez mínimo ¿no? eso es importante ahora hay barandas que tienen diferentes a ver fabricaciones que son metálicas otras que las hacen de madera va a depender mucho de la evaluación que haga el personal de seguridad y a ello adicionarle otros sistemas contra caídas que eviten la caída que es la baranda y además la que contenga o detenga la caída que podría ser que estamos hablando de una baranda y tengamos adicionalmente una malla de seguridad tipo orca ¿sí? porque si le pongo una marquesina ya no necesitaría una tipo orca no tendría mucho sentido puede ser que que sí lo coloquen por un tema de contingencia a la contingencia pero todo va a depender de la estrategia también ¿no? y también de capacitar al personal si yo capacito a mi personal no tengo por qué estar tanto en la expectativa de que el señor pues va a hacer su travesura o se va a apoyar a la baranda pues ¿no? para eso los capacito y los hago firmar un registro que asistieron a la capacitación que asistieron a los peligros y riesgos de trabajo en altura etcétera o el procedimiento pues si quiero hacer más estratégica el procedimiento de trabajar en altura y tenemos las líneas de vida que hoy en día tenemos horizontales verticales usamos cables de acero cuerdas rieles que en el mercado tenemos de acuerdo a la necesidad si son trabajos temporales ¿no? son trabajos temporales o son trabajos a largo plazo o son trabajos que siempre se van a hacer en el año porque son mantenimiento supervisiones verificaciones etcétera de ello va a depender la línea de vida horizontal o vertical que se va a tener en la en el centro de trabajo acá por ejemplo este trabajador está ascendiendo está haciendo trabajo en altura pero si se dan cuenta es una escalera fija miren esta es una escalera fija y está enrejado miren el control que tiene en el caso que el trabajador dé un mal paso hay un sismo o lo llamen o se maree o se comienza a sentir mal de salud ya tiene su arnés y tiene una línea de vida fija de acero y tiene un freno retractivo es decir aprieta ese freno y se queda ahí hasta que vengan a rescatarlo estamos poniendo un escenario posible entonces va a depender mucho del centro de trabajo la actividad acá importante es que tengan un plan de rescate cuando trabajamos en altura el procedimiento debe mencionar siempre que existe un plan de rescate el plan de rescate no solamente tiene que quedar en papel tiene que haber un simulacro del rescate hay rescates que si son posibles con el equipo de rescate y por más que tengamos equipo hay algunas situaciones que nunca va a ser posible que el equipo de rescate auxilia al trabajador porque va a estar en un lugar inalcanzable o un espacio confinado que es lo que regularmente pasa en un espacio confinado muy limitado en el espacio en sí no puede entrar el equipo de rescate es imposible que entre el equipo de rescate bien vamos a ver trabajos eléctricos y ya terminamos con espacios confinados lo que es eléctrico estamos hablando energía eléctrica circuitos electrónicos pero también tenemos otro tipo de energía peligrosa por ejemplo mecánica neumática hidráulica química térmica y puede estar en las instalaciones donde hacemos nuestro trabajo y pueden estar múltiples tipos de energía en ese lugar nosotros lo que vamos a ver ahora es el tipo de energía eléctrica que el trabajador puede estar en riesgo eléctrico por efectos de un contacto directo o un contacto indirecto eso va a depender mucho de la fuente por ejemplo cuando el trabajador entra en contacto con el elemento conductor es decir por ejemplo el cable el cable que está tendido en una línea de transmisión ¿sí? puede ser de bajo voltaje o baja tensión media tensión o alta tensión si es alta tensión es muerte segura ¿no? media tensión muerte segura baja tensión va a depender mucho ¿no? de los controles adicionales que haya tenido hay mucho cuidado porque es el nivel de voltaje en la tensión que está entonces acá el trabajador directamente ¿no? está en contacto directo con la fuente que genera esa tensión ese voltaje y lo primero que falla ahí o que o que ataca es al corazón automáticamente el paro cardíaco esto se ha visto también en muchos videos que están en YouTube el contacto indirecto es cuando el trabajador entre en contacto con masas que no deberían estar nunca en tensión por ejemplo nosotros cuando estamos haciendo supervisión se utilizan algunas herramientas de poder o equipos de poder uno de ellos es el trompito ¿no? por ejemplo o en casa o en zonas industriales ¿no? las lavadoras industriales los hornos qué sé yo yo puedo tocarlos y no pasa nada porque no debería estar en tensión y es ahí que cuando está en tensión nos pasa la corriente acá el trabajador ante estos casos tiene que haber previsto ¿no? junto con el prevencionista o el supervisor primero que haya un pozo a tierra si no hay se debe habilitar un pozo a tierra en el proyecto hay un protocolo de puesta a tierra dependiendo qué tipo es si vamos a utilizar este varillas de cobre el alambre vamos a cerrar va a firmar un protocolo del ingeniero eléctrico electricista qué sé yo entonces ahí sí debemos tener porque todos los equipos de poder que funcionen que operen con energía eléctrica van a tener un cableado industrial como los mineques ¿no? para colocarlo en el tablero y todo debe toda esa energía en el caso de ¿no? que haya una una irregularidad en el voltaje necesita descargar por A o B es ahí que evitamos justamente que a estos trabajadores a la hora de operar porque tienen que o tienen que tener contacto porque tienen que abrir la caja tienen que subir la palanca tienen que revisar ¿no? no deberían estar en tensión entonces con esta puesta a tierra también ayuda bastante como un sistema preventivo y es lo que corresponde realmente según el Código Nacional de Electricidad otras acciones preventivas son las reparaciones de los equipos la limpieza la lubricación de maquinarias en sí el mantenimiento que tiene que dar el personal especialista también otras acciones preventivas son el sistema tag cloud o bloqueo ¿no? los candados los métodos de candado los métodos de tarjeta que de esta forma ¿no? dan esta información de alerta para que no operen este dispositivo esta llave este tablero ¿no? este sistema y así también eviten tener contacto indirecto o directo los trabajadores sobre todo los no autorizados porque siempre hay una persona autorizada ¿no? acá también tenemos diferentes dispositivos hoy en día hasta para los enchufes miren que tienen sus dos conectores y también el de puesta a tierra y acá trabajamos por ejemplo en la línea de transmisión y estas son las líneas estos cables son los que tienen el alto voltaje pasa por ahí la energía y las que están al medio esta de acá es de la fibra óptica y no pasa nada entonces cuando se realiza el trabajo en altura y los trabajadores van a tener que subir a esta torre previamente según el procedimiento que se ha establecido el antes durante y después en el antes se dice que para subir hacer el trabajo en altura con la misma infraestructura va a subir el trabajador va a subir para eso tienen que saber cómo subir no se sube por el medio no se sube por lo que uno quiera también para eso se entrena ¿no? se sube por las partes de la por acá por la pata hay pata A B C D por estas patas se van subiendo por las esquinas y se van conectando y van subiendo entonces antes de que todos los trabajadores suban hay un trabajador entrenado y capacitado y líder que va a subir solito antes que suba se tiene que hacer un este una puesta a tierra en las torres que están antes y después de la torre que se va a intervenir ¿ya? se tiene que programar el COES que es una institución también del estado programa y lo saca en su portal de transparencia el día y la hora que no va a haber energía eléctrica en ese tramo que no va a pasar y no va a suministrar para ello la programación sirve también para que no afecte a la a donde va a llegar ¿no? a las unidades mineras a no sé a tal a tal pueblo a tal provincia etcétera se hace y se utiliza otra otra línea u otras torres otro tramo paralelo para que abastezca durante el mantenimiento reparación o trabajo que se va a hacer en la torre intervenida entonces esta torre intervenida previamente tiene que pasar y tiene que aplicarse lo que he mencionado y una vez que se ha aplicado lo que he mencionado recién el trabajador autorizado capacitado y entrenado acuérdense los tres tiene que subir sube con este palito amarillo tiene su nombre técnico para poder hacer una prueba de inducción de energía significa que va a subir a la torre es una torre tipo cara de gato así se le conoce y más o menos a esta altura que estoy colocando que este cuadradito rojo va a subir ya va a ascender entonces con su arnés infreccionado con todos los EPP revisados su ATS todo está ok se libera suba señor sube solo con su palito y llega a esta parte y lo que va a hacer es posicionarse asegurarse para quedarse ahí y va a estirar su brazo hasta cierto hasta ciertos metros de este cable por donde pasa la energía y como se entiende que no pasa en ese momento energía eléctrica porque ya hay puesta tierra porque ya la COES suspendió la energía durante esas horas solo por contingencia se está haciendo este protocolo este procedimiento este señor solo por contingencia ¿por qué? porque lo que llamamos cuando pasa la energía eléctrica se llama línea viva ya es una línea viva pero en ese momento la línea viva está suspendida no hay pero por contingencia hay que revisar que no hayan quedado inducción es decir un campo magnético que todavía queda ahí y al trabajador que esté cerca que suba porque miren como ven acá tienen que subir es inevitable porque es parte de su trabajo subir subir estar acá colgado miren si pasar esa inducción inmediatamente el trabajador lo que hace es botarlo con ese campo electromagnético lo bota la misma energía que queda que queda ese residuo vamos a llamar el residuo lo bota bota el cuarto el trabajador a pesar de tener el arnés y estar enganchado se puede asustar su salud no le puede ayudar mucho o sea se puede desesperar no sabemos entonces justamente este procedimiento se hace por eso les dije que los trabajos en altura lo vamos a encontrar en muchos proyectos pero no todos se van a realizar igual les va a depender mucho del tipo de proyecto la empergadura la actividad en sí la cantidad de trabajadores el nivel después de experiencia y sobre todo que vamos a necesitar un presupuesto porque para poder tener este dispositivo no lo conseguimos en una ferretería para poder conseguir el el instrumento de medición de la velocidad del viento no es no cuesta 500 soles no lo conseguimos muchas veces tan rápido entonces en el procedimiento debe estar previsto si es una zona donde corre el viento fuerte pero nosotros no somos expertos en decir bueno el viento está fuerte y son 30 kilómetros no se necesita hacer un monitoreo para monitorear utilizamos el anemómetro que es un equipo que bien la empresa puede alquilarlo o puede comprarlo va a depender mucho del costo-beneficio y debe tener la empresa un personal que puede ser el de seguridad que reciba la capacitación en el uso de este anemómetro porque si no lo saben usar lo más probable es que puedan confiarse y decir no estamos dentro de los límites máximos permisibles no pasa nada ya que sigan trabajando y comienza un ventarrón los trabajadores se pueden caer por supuesto que sí entonces este este anemómetro nos da nos da este el dato exacto y podemos estar haciendo esta supervisión efectiva ¿no? ahí va haciendo la lectura va registrando la velocidad y todo ahora tenemos trabajos en caliente el trabajo en caliente tenemos que entender que puede ser la soldadura el corte esmerilado utilizar sopletes y lo debe realizar un trabajador que esté capacitado y entrenado nosotros hemos visto que el trabajo en caliente puede darse en un proyecto y en un proyecto hay una zona especial que se acondiciona que se acondiciona para hacer el banco de trabajo en caliente o el taller de trabajo en caliente le dan muchos nomes ¿ya? entonces también tenemos que en muchas obras ocurre que el trabajador en este caso el soldador tiene que salir de su taller para irse a una zona del proyecto de la obra hacer el trabajo de soldadura hacer el corte así pasa va a depender mucho de ello entonces el soldador cuando realiza este tipo de desplazamiento sale de su taller y se va adentro del proyecto a hacer un corte una soldadura puede también estar ingresando un espacio confinado puede estar ingresando por ejemplo un túnel es un espacio confinado ¿ok? un tanque es un espacio confinado pueden necesitar al soldador incluso en una edificación entonces tiene que subir haciendo miren el soldador que realiza trabajo en caliente puede estar haciendo trabajo en caliente en altura y en espacio confinado ¿se acuerdan los conceptos compartidos? entonces ahí debe haber mucho más controles y supervisión es importante que la supervisión siempre esté durante todo este desarrollo del trabajo de alto riesgo o al menos asegurarse ¿no? de que se tenga previsto todas las medidas que se van a tener que tomar durante lo que dure hay el trabajo en altura o mejor dicho los trabajos de alto riesgo pueden durar una media hora una hora toda la jornada media jornada eso va a depender mucho de la planificación y el conocimiento el residente puede decir bueno toda la jornada que los señores hagan este trabajo y ustedes van a decir no ¿por qué? ese por qué tiene que estar sustentado no podemos decir bueno porque el papelito lo dice y ahí acabó ¿no? ¿por qué? porque si el señor va a estar ahí vamos a utilizar nosotros balones de oxígeno otros este otros productos químicos y si se expone durante cinco horas puede inhalar se puede marear y se puede caer para ello entonces hacemos unas pausas o rotamos o qué le parece si van avanzando otra actividad y mañana continúa entonces ustedes proponen y dicen el por qué ¿no? y también está en el procedimiento ya se respalda no tienen sustento vamos a les voy a dejar ese material tienen que leer algunas precauciones y los equipos de protección personal para un soldador para un trabajador que hace trabajos en caliente son especiales porque los CPPs básicos ya los tenemos ¿no? el casco el guante pero estos son especiales porque la mayoría indumentaria que cubre y protege la dermis la piel ustedes saben que es inflamable nuestro cabello la dermis todo es inflamable entonces tienen que ser protegidos por indumentarias ¿no? o textiles en este caso de cuero de cuero grueso no de cuero de badana sino de hay un cuero especial un cuero grueso donde tenemos los guantes el mandil los escarpines el delantal como se le llaman así también la ropa de trabajo está prácticamente encuerado el trabajador acá funciona no lo vamos a ver con casco lo que vamos a ver acá tienen una protección especial ellos y tienen también una protección especial de toda la cara ¿sí? de toda la cara entonces vamos a ver que esta protección tiene unas láminas acá para para proteger los ojos es unas láminas también con una protección UV por lo que genera ¿no? cuando hace esta aleación de los metales o este corte y tiene que utilizar también una protección respiratoria que no es la mascarilla KN95 o la mascarilla que usa para el COVID no es un respirador de media cara o de repente puede ser otro tipo más especializado pero finalmente que proteja que lo proteja ante los agentes contaminantes uno de los agentes contaminantes que va a estar sí o sí presente son los gases acá ¿sí? los gases que van porque tenemos que conocer qué tipo de soldadura se va a utilizar ¿no? si es MIG TIC acá por ejemplo tenemos algunos balones el balón de oxígeno y de otros otros productos que están en estado gaseoso químico que va a utilizar este soldador entonces huele muy fuerte 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 en el sentido que vamos a ver a metal ¿no? aleación de estos productos metálicos y en segundos el trabajador puede marearse el trabajador que ni siquiera porque ellos ya están acostumbrados por decirlo así va a marearse y se puede desmayar en segundos sobre todo si es un lugar cerrado el soldador siempre tiene que andar así como anda con su PP tiene que andar con su extintor tiene que andar con su extintor a donde vaya en su taller sale de su taller se va lo llaman para acá para cortar no que un ratito solamente me cortame un perno no tiene que ir con su extintor ¿sí? bien vamos a entrar a espacios confinados y ahí nos quedamos cuando hablamos de un espacio confinado estamos hablando justamente de un espacio que generalmente es lintado es decir no es muy grande no es muy amplio generalmente porque si hay espacios que son amplios grandes ¿no? por ejemplo un tanque pero es limitado ¿por qué? porque no está condicionado y no tiene el fin su uso no está para que un ser humano esté mucho tiempo y viva en ese lugar no justamente porque en ese espacio confinado hay poco oxígeno o de repente hay mucho oxígeno es decir está en los límites o hay un sobre oxígeno o hay una falta de oxígeno no está dentro de los LMPs el nivel de oxígeno dentro de límites máximos pervisibles lo mismo pasa con la atmósfera peligrosa que podría tener un espacio confinado ahora hay espacios confinados que son cerrados y hay espacios confinados que son abiertos o exteriores por ejemplo vamos a vamos a entender espacios confinados atolvas silos cámaras vagones de cisterna fosas sépticas alcantarillas cámaras túneles todo el listado que ven acá son ejemplos no son todos son algunos ojo entonces ahí tenemos abiertos y cerrados cuando vamos al taller mecánico siempre hay el nivel del suelo cero o sea para abajo hay una abertura ¿cierto? generalmente de concreto generalmente es un espacio confinado abierto por ejemplo ¿no? para que tengan una idea medidas de control monitorear la atmósfera ¿qué significa? hoy en día como la tecnología avanzado en un solo equipo de medición se puede medir el nivel de oxígeno y también la presencia de alguna atmósfera peligrosa una atmósfera peligrosa significa puede haber presencia de gases de vapores entonces el hecho de que no hay un olor fuerte o huela feo o huela raro no significa que no hay presencia porque muchos gases o vapores no se pueden oler ¿ok? entonces este equipo de medición es un control de seguridad que permite conocer si en este espacio confinado tenemos que tomar algunas medidas por ejemplo si el nivel de oxígeno es deficiente o hay un sobre oxígeno al trabajador no va a ingresar con su máscara KN95 ni COVID ni siquiera respirador de media cara con sus cartuchos y sus filtros no no sirve no funciona se ahoga es más lo hagamos más rápido ahí va a necesitar otro tipo de acá justamente les traigo a ver acá va a necesitar equipos abastecedores de aire autocontenidos linas de aire como los que ven acá con su balón de oxígeno eso va a necesitar miren se dan cuenta no sé si logra ver acá en la en la imagen si yo le doy un respirador de media cara el que el que es múltiple para diferentes agentes el P100 igual se desmaya el trabajador no va a poder respirar también hay que darle equipos de comunicación protección personal si está entrando un espacio confinado donde van a haber circuitos eléctricos es decir energía eléctrica puede tener un contacto indirecto directo no lo sé tiene que también tener una capacitación y tiene que tener su casco y sus zapatos dieléctricos y sus guantes dieléctricos también eso es muy importante las luminarias en el casco la idea es que tengan las manos libres no tenga no esté lleno pues agarrando con su mano derecha izquierda las herramientas los equipos no tenga esa esa facilidad acá también de acuerdo al nivel de a la atmósfera que está concentrada con estos gases se realiza una ventilación automatizada no una ventilación adecuada hay un sistema de bombeo para justamente renovar este este esta atmósfera este lugar donde va a ingresar y cuando ya esté con todas las medidas de seguridad recién ingresaría el trabajador a este espacio confinado ¿sí? y en el plan de rescate el autorrescate es lo primero que se debe pensar y estar entrenados y se aplica el rescate de las brigadas las brigadas rápidamente deben ser avisadas para que puedan estar en el lugar de auxilio y también deben contar con sus equipos de protección personal por eso se hace el entrenamiento finalmente tenemos un caso real de un accidente de trabajo en un espacio confinado este caso real es que los trabajadores estaban realizando unas pruebas de deflexión en las tuberías entonces para llegar a la tubería tenían que ingresar al buzón habían buzones que eran de 3 metros de 4 metros de 5 metros de profundidad una de las particularidades de este buzón donde entró el trabajador que se accidentó que sufrió un accidente es que este buzón era de 5 metros de profundidad y estaba ubicado en una calle porque era una habilitación urbana ojo ya habitaban las personas ya estaban viviendo y esa calle tenía no era recta ya tenía tenía justo venía acá la tubería justo esta calle venía y era así la inclinación de la calle no era recta tenía una pequeña inclinación entonces ¿qué pasa? cuando ingresa el trabajador a hacer esta plena de reflexión utiliza una botellita se utiliza pues una unas 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 hojitas unos unos alambrecitos y esa maniobra la hizo mal hizo mal la maniobra al hacer mal la maniobra ese trabajador esta esta tubería que estaba tapada por desechos residenciales y otros se abre comienzan a salir esos desechos entonces genera unos gases ¿sí? unos gases y al generar esos gases el trabajador que había ingresado con mascarilla COVID miren había ingresado con la mascarilla COVID bueno es como si hubiera estado sin nada es como si hubiera estado inhalando directamente todo lo que salía de esa tubería entonces a los segundos el trabajador quería subir ascender ya no pudo y como se dio cuenta rápidamente todavía seguía consciente no subió no pudo subir el trabajador ¿qué hace? baja lo primero que pensó es decir si subo si quiero subir no voy a llegar me voy a caer entonces rápidamente en cuestión de segundos el señor baja y se queda sentado esperando auxilio justamente para el auxilio y para otros tipos de contingencia emergencia ayuda y trabajo en equipo es que debe haber así ya vamos a cerrar es que debe haber un vigía bien ya estamos terminando entonces el accidente de trabajo se hace una una investigación y se llega pues a una de las conclusiones que había una falta de un procedimiento de trabajo seguro y por ende no había capacitación no había un detector multigás que debía estar calibrado usado por una persona competente no estaba ni siquiera no había no estaba el prevencionista se había dado la inducción en sí había muchas deficiencias pero la causa raíz fue que no había un procedimiento de trabajo seguro que haya sido socializado para que los trabajadores tengan el conocimiento de qué hacer y la empresa también responder en asegurar a sus trabajadores antes de hacerlo sin